Germán Silva, ganador de la prestigiosa Maratón de Nueva York, 1994 y 1995. Segundo lugar en el Campeonato Mundial de Medio Maratón, Oslo, 1994. Sexto lugar en los 10.000 metros en los Juegos Olímpicos de Barcelona, 1992. Sexto lugar en la prueba de maratón en los Juegos Olímpicos de Atlanta, 1996. Pablo Cerón, dos veces Campeón Nacional de los 5.000 metros planos, Ciudad de México y Guadalajara, Jalisco. Medalla de oro en el Campeonato Centroamericano de Atletismo, Caracas, Venezuela. Subcampeón Mundial, relevos de maratón, Chiba, Japón, con la selección mexicana. Rodolfo Gómez. Sexto lugar en los Juegos Olímpicos de Moscú, 1980. Ganador del Maratón Internacional de Tokio, 1981. Ganador en los Maratones de Atenas, 1982. Rotterdam, 1982. Maratón de Oregon, mismo año. Maratón de Pittsburgh, 1984. Y el Maratón de la Ciudad de México, 1987. Martín Pitallo. Ganador de la Medalla de Oro en los Juegos Panamericanos de La Habana, Cuba, 1991. Ganador del Maratón de Chicago, 1990. Campeón Nacional de los 10.000 metros en Jalapa, Veracruz, 1991. Y tercer lugar en el Maratón de Los Ángeles, 1995. Muy bien, muy bien, muy bien, damas y caballeros, señoras y señores, corredores de todo México y del mundo. Es un gusto poder saludarles a nombre de toda la gran familia de Emoción Deportiva. Les damos la bienvenida a este, nuestro segundo foro Maratón, en donde queremos compartir con ustedes grandes experiencias, anécdotas, historias, con leyendas vivientes del atletismo mexicano y que ahora, una vez más, nos hemos dado a la tarea de reunirlos para poder conversar a lo largo de un par de horas acerca de esto que es lo que más les apasiona y les gusta, que es el mundo del deporte, el atletismo, las pruebas de fondo y el maratón en particular, que para muchos representa mucho y que ha cambiado la vida de manera significativa, el haber participado en uno o en varios maratones con sus 42 kilómetros, 195 metros. Amigos, mi nombre es Alejandro Correa, la voz de las carreras y como siempre estoy con el gusto de compartir el micrófono en esta transmisión a través de Facebook Live de Emoción Deportiva, en donde los queremos invitar para que se sumen y nos hagan sus preguntas, cuestionamientos, dudas, alguna pregunta en particular con nuestros invitados. No tarda en conectarse Germán Silva, pero ya está listo Pablo Cerón, Rodolfo Gómez, Martín Pitallo y que ya escuchábamos la introducción, pero quiero darle la bienvenida a mis colegas que van a estar compartiendo junto conmigo la transmisión de este foro maratón y me refiero a Luis Pineda, oficial técnico y estadístico del atletismo mexicano, director de jueceo y cronometraje. Luis, un gusto poder saludarte una vez más. ¿Cómo te va? Alex, buenas tardes amigos, buenas tardes, listos para compartir este par de horas con grandes amigos. Sí, sin duda alguna, ya estamos impacientes por conocer la opinión de nuestros invitados. Y también nos acompaña Juan José Martínez Ríos, doctor en ciencias, maestro universitario retirado, entusiasta del atletismo, especialmente del maratón, corredor amateur, practicante del atletismo y creador de Maratón.tv, Maratón.tv, para difundir el atletismo en redes sociales y un vasto conocedor de la historia del atletismo en México. ¿Cómo estás, Juan José? Me da mucho gusto poder saludarte. Hola. No escucho a Juan José, no sé si ustedes lo escuchan. Bueno, vamos a retomar con él el audio en unos instantes más. No te escuchamos, Juan José. Algo tenemos con tu micrófono, y eso que hicimos pruebas, pero así pasa, los fierros no tienen palabra de honor. Pero en un momento más, en cuanto estés listo, por supuesto que te damos pie para que te incorpores, mi querido Juanjo. Ahí estás, ya te escucho. Adelante, ¿cómo te va, Juanjo? ¿Qué tal, Alex? Buenas tardes. Estuve que reiniciar nuevamente los audífonos comentando rápidamente. Estamos listos aquí para charlar con la gente, con las leyendas vivientes del atletismo nacional. Es un gusto y un placer de ver a estar con todos ustedes y con ellos para platicar y que la gente amante del atletismo conozca más de ellos, sobre todo lo que es el carisma humano, aparte del corredor, Alex. Sí, sin duda alguna, en el foro anterior, pues platicamos de anécdotas, obviamente, de Juegos Panamericanos, de Olímpicos, de sesiones de entrenamientos, de los coaches, por lo que pasaron. Y hablando de entrenadores, yo quisiera preguntarle al profe Rodolfo Gómez. Profe, ¿usted ha hecho la cuenta aproximadamente de cuántos atletas de destacado nivel han pasado por sus manos, por sus conocimientos? Pues sí, bueno, mexicanos son alrededor de unos 30 atletas que en su mayoría pues dieron excelentes resultados, ¿no? Ahora pues sumo también los atletas extranjeros que yo he entrenado antes de ir a Perú, en la época de oro del atletismo mexicano, especialmente las pruebas de maratón, pues venían algunos extranjeros a entrenar con tu servidor aquí y entrenar con el grupo, unos japoneses, brasileiros, ecuatorianos, de varios países. Y también tuvieron excelentes resultados, ¿no? Entonces, pues sí son bastantes ya los atletas. Pues ahora les sumamos a todos los peruanos, ¿no? Que también trabajó bastante y ahora el nivel en Perú pues es bastante elevado. Claro, y que los resultados ahí están para muestra pues en las pasadas ediciones de los últimos cinco años del Maratón de la Ciudad de México ganados por medallistas peruanas y peruanos en su momento. Quisiera darle la bienvenida para que comience y entre de lleno y nos regale esa bonita sonrisa que tiene, aunque lo vemos muy serio. Pablo Cerón, Pablo, ¿cómo te va? Dos veces campeón nacional en los 5.000 metros planos, medalla de oro en campeonatos centroamericanos de atletismo en Caracas, Venezuela y subcampeón de esa maravillosa prueba mundial de relevos en Shiba, Japón, representando a México. Pablo, para ti, ¿cuál ha sido la carrera que te marcó tu vida? La que tú puedes reconocer como algo especial en tu historia deportiva y como persona. Hola, buenas tardes a todos nuevamente. Ya nos habíamos hablado antes, pero bueno. Ahí tendría que empezar ya con las anécdotas porque yo cuando empecé a correr, mi primera carrera fue terrible, me cansé, tuve ampollas, tal. Y me pareció que no podía haber cansado más y que nunca me iba a cansar más. Pero la siguiente carrera me cansé más y la siguiente me cansé más y cada vez que corría me cansé. Era más complicado, el esfuerzo era mayor, me desmayaba, todas esas cosas. Pero realmente, pero una carrera en sí, pues no sé, tal vez el primer campeonato nacional que gané en el Comité Olímpico Mexicano, porque yo ni siquiera conocía el Comité Olímpico Mexicano. Yo venía preguntando dónde estaba el Comité Olímpico Mexicano y llegué ahí en una pecera, en una combi que me dejó enfrente del Comité Olímpico Mexicano. Pero yo era muy cansado, me dormí todo el trayecto y antes de bajar buscó y tenía un billete. Entonces el chofer no tenía cambio y se molesta mucho. Y entonces una chica muy amablemente me dice, no te preocupes, yo te pago tu pasaje. No la conocía yo, no la volví a ver, no supe más. Pero ese detalle me hizo ir con mucho entusiasmo a la pista, entrar y ver que estaba bonita la pista y yo tenía ganas de correr en el Comité Olímpico Mexicano. ¿Y la muchacha también estaba bonita? No, no supe. No, o sea, yo venía dormiendo, acababa de despertar. Más bien me parecía como algo, no sé, extraño pues. Claro. Que fuera una cosa así tan rara, en una situación tan complicada que me estaba poniendo, que me podía causar nervios, que me podía causar tensión. Y bueno, en ese caso, por ejemplo, también creo que fue la primera vez que competí contra el profe Rodolfo Gómez aquí presente. Resulta que había que elegir a 15 atletas para la prueba y había muchos más. Entonces había que elegir a los que tenían ya reconocimiento, marcas, para competir ahí. Y yo era el único que no tenía los reconocimientos ni las marcas, pero ahí me andaba escondiendo para que no me eligieran para sacarme. Entonces cuando ya dijeron, bueno, quedan 15, está bien, vayan a la línea de salida. Rodolfo Gómez estaba calentando en el velódromo y entonces llega y entonces ya somos 16 y yo me seguía escondiendo. Y entonces la persona que iba a dar el espadro de salida dijo, bueno, ya 16, uno más, uno menos, vámonos ya, en sus marcas, vámonos. Y bueno, terminé ganando y era ya muy novato y todo eso. Entonces tal vez eso haya sido, pero realmente me acuerdo de muchas. Qué bien, Pablo. Bienvenido. Martín Vitallo, ¿cómo te va? Te saludamos con gusto. ¿Qué ha sido de ti? Cuéntanos. Yo no escucho a Martín, no sé ustedes. Tenemos un problemita de audio. No se le escucha. No se escucha. También dejé de ver en la pantalla a Luis Pineda. ¿Anda por ahí, Luis? No se ve. No, también tenemos problemas con Luis Pineda. Bueno, pues coméntanos, Juan José Martínez, cómo fue tu paso por el mundo del atletismo y ahora hoy en día, pues haber creado esta parte de Maratón.tv con muchísimo material que difundir. Hay muchas historias, platicábamos previamente la parte de la bibliografía. O sea, hay tanta información que nos daría mucho gusto que en algún momento toda esa información se pudiera recapitular en un documento para conocer esto que estamos haciendo, replicado con decenas de corredores de atletas que representaron a México de manera digna desde los años 70s, 80s, 90s, y que fue una época extraordinaria, sobre todo los 90s. ¿Qué opinas, Juanjo? Vamos, claro que sí. Sí me oyes. Ahora sí estamos bien. Adelante. Sí, sí, comentarte rápidamente que yo quedé muy marcado con las visitas del profesor Rodolfo Gómez porque yo entrenaba aquí de manera amateur con Gildardo López, un excompañero y amigo de toda la vida del profesor Rodolfo Gómez aquí en Torreón. Y de vez en cuando el profe Rodolfo Gómez venía aquí a Torreón a dar pláticas, a dar clínicas, a motivarnos. Y recuerdo pláticas con él, lo que me motivó de veras a leer todo, todo lo que ensarniente a lo que era el atletismo internacional, comprando la revista The Runner, The Runner World, y empezando cuando salieron las primeras videocaseteras, Alex y el público que está escuchando en este momento y viéndonos, empezar a grabar todo lo relacionado con atletismo. Yo sabía que algún día, no sé cuántos años iban a pasar, algún día ese material iba a servir. Y empecé a llenar mi casa de videocasete, primero Betas, después VHS, después ahora ya convertidos todos a DVD y ahora en formato digital, pero son discos y discos y discos que tenemos por ahí. Y estoy de acuerdo contigo, hay mucho material que hay que sacar. También Luis Pineda tiene una biblioteca muy grande, también porque él grababa muchos eventos de los noventas. Yo particularmente grababa todo lo referente a lo que era, tiría mis antenas parabólicas, de bandas esas de 10 pies, de 3 metros de diámetro. Esas antenas, antes de que se hicieran los decodificadores, estaba toda la señal libre. Tú podías ver todos los canales americanos, a Pid o Si por Aver. Y pues bueno, era puro grabar y grabar y grabar. Yo recuerdo, el profesor Rodolfo Gómez venía aquí a Torreón, a correr una carrera cada año, la de la Independencia. Y se hicieron ahí algunas grabaciones. Yo anduve tratando de conseguirlas y empezar la colección. Pero realmente mi colección inició en el Maratón Olímpico de Los Ángeles, 84, el 2 de agosto, en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Ahí empezó mi primera grabación y de aquí para el Real Alex. Así que estamos haciendo esta biblioteca cada vez más interesante y compartiéndolas. Yo cada vez publico y publico y publico para que la gente vea cómo corrían los grandes competidores. Claro. Hablando de materiales y de documentos importantes, recuerdo en la charla pasada que tuvimos, Juan José, que tenías una pregunta directa para el profe Rodolfo Gómez en cuanto a un documental que se quedó por ahí, que quisiera saber cuál fue el paradero, que ya supiste por tus fuentes que sí se terminó, sí se concluyó, pero ¿qué fue de él? Adelante. Sí, profesor. Rodolfo Gómez, le comentaba la vez pasada en el día de la prueba que cuando publiqué en mi página de Facebook lo que fue Estirpe de Águilas, el documental que se inició, donde se ve los inicios de Isidro Rico, sale Andrés Quinoza y sale también Germán Silva. Resulta que es un pedazo solamente introductorio, es una parte de pocos minutos. Una persona se conectó a la charla de Facebook y dijo que él había producido ese material para usted. Y le preguntamos que qué había pasado con el documental completo, profesor, porque la gente le preguntaba, ese nomás fue el intro, y él dijo que sí se había terminado ese documental. Y la gente le preguntaba, ¿por qué no se publicó? Dijo, el profesor tendrá sus razones. ¿Qué pasó con ese documental, profesor? Pues mira, sí se tiene. Yo tengo, de hecho, el máster, que no hace mucho me lo entregó precisamente Nacho Ortega, que fue el que lo produjo. Y ahí lo tengo, ¿no? Pero no hay mucha diferencia en minutos. Realmente el documental no dura, creo que dura alrededor de 16 o 17 minutos en total. Yo lo presenté, una síntesis de ese documental. En una, hubo un congreso de atletismo en Cancún, organizado por la IAF. Y ahí me invitaron, me invitaron a participar. Yo lo presenté como parte de, para abrir boca, este, y resultó que les gustó a todos los entrenadores que asistieron a ese congreso. Porque, de hecho, algunos me decían que lo querían comprar, que dónde lo compraban. Y yo ahí les dije, bueno, es que esta es una síntesis que nada más duró 6 minutos, pero el completo dura 17. Entonces, este, pues ese, no sé si la última vez que lo transmitiste, Juan José, haya sido el de 17 minutos o una síntesis nada más. Creo que es la versión corta, profe, y batalló un poco porque está musicalizado con algunas piezas, algunas melodías que no se tienen los derechos para tocar ahí en Facebook. Me decía que estaba limitada esa parte. Pero es solamente la introductoria donde se ve Isidro que sube el camión materialista y se va. Se ve Germán que anda ahí cortando con el machete y algunos frutos ahí. Y se ve también Andrés en Altos Hornos de México, ahí en un vaciado de metal. Pero ese es el corto, profesor. Sí estaría interesante ver este completo. Vamos a, vamos a procurar que lo, que lo, que se pueda pasar completo. Este, de hecho, déjame aprovechar para platicarles por qué se me ocurrió que se hiciera ese documental. Yo pensaba, inclusive, después, hacer otro similar y casi con cada uno de los atletas del grupo. Porque, pues, todos tienen una historial bastante brillante y valía la pena, ¿no? Porque, y sobre todo porque vi que sí se cumplía con el cometido, ¿no? Este, la idea me surgió en Corea cuando fuimos a una, a un maratón. Fui acompañando, fui a, con Andrés Espinosa y algunos periodistas de allá quisieron hacerle una entrevista a Andrés. Me comunicó el intérprete, ¿no? Que quería, este, entrevistar a Andrés un grupo de periodistas. Y les dije yo, pues, que sí está bien. Pero me dicen, bueno, la cosa es que, que se necesita, que, dice, que alguien los, los, les pueda transmitir o ser su intérprete. Porque me dijo el, el, el intérprete. Yo hablo español, pero, pero yo no soy de aquí y yo no hablo el coreano. Pero me, pero hay otra persona que habla inglés y habla coreano. Entonces, le dije, bueno, pues, entonces, yo le digo en inglés a la otra persona y ese le dice a los, a los periodistas coreanos, ¿no? Entonces, total, se trianguló ahí. Pero cuando estábamos listos a, a la entrevista, entonces yo empecé diciéndoles, bueno, miren, Andrés Espinosa, tiene tales marcas en 5 mil, 10 mil, y me pararon en seco. Me dijeron, no, 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 eso ya lo sabemos nosotros. Todo eso lo sabemos, pero me dicen, no sé cómo sea por allá en México, pero aquí en Corea, a la gente lo que le llama y lo que quiere saber es de la vida privada del, del, del personaje. En este caso, del atleta, ¿no? Quieren saber de, de, de dónde surgió, cómo, cómo fue que, que llegó hasta donde llegó, por qué se dedicó, en fin, este, dice, eso es lo que le gusta al pueblo coreano. La vida de, dicen, marcas y todo eso, pues eso los encuentra uno en, en las estadísticas o en las revistas. Entonces, bueno, pues ya empezamos a contar la vida de Andrés, ¿verdad? Desde sus inicios allá en Monclova, donde, este, fue obrero y, y todo eso. Pero, a raíz de ahí, se me ocurrió, precisamente, dije, no es mala idea, ¿no? Pues sí, pues sí. Y sería muy bueno ahora aprovechar este foro, ya que salió el tema, ese estirpe de águilas, y si se tiene el máster por ahí, si está en, en los deseos y posibilidades del profesor, pues, tratar de, de que se reproduzca ahora con las redes sociales, que pueda llegar a la mayor cantidad posible de personas. Y, y bueno, pues, se, se haría de nueva cuenta ya sin, sin la parte musical, que ahora, por, como bien destaca Juan José, por el tema de derechos, no se puede utilizar. Bien, vamos a darle un giro y le doy la bienvenida de nueva cuenta, Luis Pineda. Como no hemos escuchado a Martín Pitallo, te cedo los honores para que le des la estocada. No, ya, ya te escuchamos, pero te queremos dar la introducción, pero con Luis Pineda. Adelante, Luis. Sí, bueno, está bien. Gracias, Alex. Martín Pitallo es un viejo lobo de bar. Yo recuerdo una foto, él debe tener como 14 años, está con el famoso Jarocho, ¿te acuerdas del Jarocho? Ah, fue mi primer entrenador, fue mi primer entrenador. En esa foto, el entrenador tiene una cerveza y Martín Pitallo tiene un vaso de leche. Ah, ya vamos a ver, en Italia, ven. Bueno, así fue, digo, eso no lo podemos negar. Pero lo que voy es que Martín Pitallo es hoy por hoy el atleta mexicano más longevo, que tiene más años en activo. Martín sigue compitiendo, ya está en la categoría de Veteranos Plus, ya más de 60 años, así es Martín. Sí, 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 correcto. Y desde que era un chamaco allá en la zona norte de la capital, entrenando con los atletas del Politécnico, ha tenido toda una vida que nos sería imposible narrar todo lo que quisiéramos saber de él en 10 programas. Martín tiene mucha historia, muchas anécdotas. Y ahorita comentando el tema, hay dos puntos. Uno, podemos hablar de Martín con números, con estadísticas, con datos, con resultados, que es lo que todo mundo en teoría ya sabe de Martín. Aunque en realidad en México tenemos una alta deficiencia de esos datos, precisamente. No hay mucha estadística. Yo que me dedico a esto, le batallo en México para conseguir documentos antiguos. Entonces, cabe mencionar que el atletismo mexicano, su campeonato nacional nació en 1921. Y este año se iban a celebrar los 100 años del campeonato nacional. Ya anunció la federación que se va a cancelar por el problema del COVID-19. Pero este iba a ser el centenario del campeonato nacional de atletismo. Y lo que yo comentaba, lamentablemente en el medio no hay mucha documentación, ya no digamos de los primeros años, de los últimos años, ha sido difícil recopilar las memorias de los años 80. Ahorita que Pablo mencionaba que fue campeón nacional, rápidamente en mi computadora busqué ese resultado y no lo tengo. Falta mucha, mucha información estadística. Pero bueno, ese es un tema que es un problema a resolver. Pero debería haber muchos más estadísticos en México y la verdad es que no los hay. Esta, vamos a llamarle profesión o este gusto, no lo tiene mucha gente. Los mismos atletas les preguntan de sus datos si no se acuerdan. No tienen ni sus trofeos, ni los resultados. Y a muchos ni les interesa. Eso ya pasó y quién sabe dónde. Y lamentablemente tenemos ese problema en México. Pues vamos a preguntarle, hablando de eso, vamos a preguntarle a Martín, ¿cuál es el dato estadístico que él recuerda personal que más orgullo le da mencionar cuando le preguntan? Adelante Martín. Mira, miren, es que son muchas, son tantas que ya son 42 años. Pues Rodolfo ya, ahora sí que en estos años me gano, ya tengo 42 años en el atletismo. Y yo creo que hay varias carreras que me marcaron, ¿no? Tan solo en estar en el politécnico. Yo creo que mi primer interpolitécnico, eso me marcó también, ¿no? Yo creo que desde ahí vi que tenía algo, ¿no? Algunas cualidades. Y esas carreras te marcan, ¿no? Sobre todo que antes, en el otro foro lo mencionaron, antes se competía por el orgullo, la playera. O sea, no se perseguía nada más que, como en todo. Pero antes yo creo que era más ese arraigo de ser el mejor, ¿sí? Ahora han cambiado mucho las cosas. Y así como me cambió, por ejemplo, pues haber ganado el Maratón de Chicago, ser campeón panamericano, campeón nacional, todo eso te va cambiando. Pero yo creo que los interpolitécnicos que no son muy conocidos en México, sobre todo en la comunidad estudiantil. Esto te marca, ¿no? Sobre todo como estudiante. Sobre todo como estudiante te marca, ¿no? Y yo la verdad, pues antes no teníamos unos objetivos. Yo empecé corriendo y no sabía uno hasta dónde podría llegar. Pero en sí son varios momentos de tu vida que te van marcando, ¿no? Por ejemplo, el fallecimiento de mi hermano también me marcó mucho, para que yo siguiera en esto, ¿no? Y pues de ahí, igual cuando entré con el equipo de Rodolfo, pues en aquel entonces con Rodolfo, pues muchos queríamos estar con Rodolfo. Yo los veía entrenar a él y a José ahí en el comité. Y yo decía, pues ¿cuándo se ve igual que ellos? Yo los veía hacer 400 a José y a él los veía hacer 400 a escondidas. Pues yo todavía ni me conocían. Y dije, alguna vez estaría ahí y mira hasta dónde se pudo llegar, ¿no? En esto no sabes qué te marca, sí te sabes qué te marca, pero no sabes hasta dónde puedes llegar. Claro. Aprovechamos para darle la bienvenida a Germán Silva. Germán, ¿cómo estás? Te saludamos con mucho gusto. Bienvenido. Alejandro, buenas noches. Gracias. Bueno, mira, primero que nada, yo me quito el sombrero y les doy un gran abrazo desde aquí a Rodolfo Gómez, que es nuestro padre de padres. El sensei. Y segundo, a Martín Pitayo, que es mi hermano. Gracias, Germán. Sí, mi hermano de toda la vida. Y pues a Luis Scott lo hemos visto en tantos lugares. Y pues con José vemos sus videos, ¿no? Que nos han inspirado y qué padre, qué bonito que tuvo esa iniciativa de ir recolectando esa historia. Porque al final de cuentas, pues la historia es lo que a nosotros nos hizo ser lo que somos. El haber visto esos videos y haber visto esas carreras de Rodolfo Gómez, de José Gómez, de Martín Pitayo. Yo jamás me voy a olvidar de ese momento cuando Martín Pitayo, Jesús Herrera y Guillermo Serrano llegaron a mi pueblo, a Poza Rica, Veracruz, a hacer la primer carrera de la opinión. Eran mis ídolos, las estrellas. Y yo corrí con ellos, imagínate. O sea, para mí era como, salí como loco los primeros 3, 4 kilómetros, acabé tronado. Pero la foto de la opinión, de la carrera de la opinión, de haber estado con ellos en la salida, pues fue lo que me motivó para algún día llegar a estar en ese equipo con Rodolfo Gómez, que más allá de ser un gran estratega, un buen coach, una buena... Más allá de todo eso, es una gran persona y es un padre que se respeta y que siempre lo tenemos en un lugar, pues ahora sí que por arriba de cualquier cosa. Sí, sin duda, Germán. Ya que comentabas a Jesús Herrera, él fue quinto lugar en el Maratón de Nueva York en el 88. Y bueno, pues tú hiciste algo que muchos quisieran en algún momento tener en su historial, como es el ganar esa prueba en la ciudad de Los Rascacielos, lo hiciste en un par de ocasiones. ¿Qué representa para ti cada vez que visitas Nueva York o te hablan de Nueva York? ¿Qué sientes? ¿Qué es lo que pasa en tus entrañas, en tu mente cuando escuchas Nueva York? Mira, Nueva York para mí significa lo que yo pueda dar a los demás, no lo que yo pueda recibir de Nueva York, porque gracias a Dios y afortunadamente recibí en su momento lo que tenía que haber recibido gracias a la preparación que llevé y a que gané una y dos veces. Ya de ahí lo demás es historia, Alejandro. Ahora yo me siento complacido cuando voy y de pronto me invitan al tema de ser parte de los eventos que hace el New York Road Runners 2, lo que tú quieras. Son temas que hay que estar, ¿no? Hay que estar y debes responder y corresponder ante la gentileza de gente que de alguna manera te consideran como parte de la historia. Pero para mí todo parte de que algún día yo tuve el sueño de ganar Nueva York pasado en que Andrés Espinoza lo hizo, el halcón García lo hizo y de que yo dije, pues sí, yo lo hiciero y yo también lo puedo hacer. Y creí totalmente en las instrucciones y en el entrenamiento de Rodolfo. me alineé al entrenamiento y no tuve que hacer otra cosa, ¿no? Ya de ahí vinieron muchas cosas, lo que tú quieras, a ciertos errores, lo que tú quieras. Pero hoy en día, respondiendo a tu pregunta puntual, es lo que para mí cuenta es lo que pueda dar el sentimiento y la experiencia que le pueda hacer vivir a los demás. Yo hoy en día llevo gente a Nueva York y soy parte del grupo de los Tour Openators y todo eso, pero pues al final es la experiencia y hay de todo. Ahorita estamos viviendo momentos en los que la vida nos hace reflexionar y a lo mejor lo cancelan o a lo mejor se hace y es el 50 aniversario. No sabemos. Pero mira, para mí ahorita lo más bonito de este momento es que puedo ver a Rodolfo, lo puedo ver aquí y lo quiero mucho. Y a Martín viviendo en su casa, él me ayudó a ser un buen corredor. O sea, eso es lo que en este momento, si yo quiero transmitir, eso es lo que quiero decir. Rodolfo, Martín, mis grandes amigos, familia, aunque no nos vemos muy seguido, ahorita se me pueden rodar las lágrimas bien morrosas. Claro, sin duda, es emocionante. Me imagino lo que debes de estar sintiendo. Juan José, Luis, alguna pregunta directa para alguien en particular. Adelante. Yo con Germán, algo quería preguntarle. Germán, después de ganar Nueva York en el 94, sabemos que el que gana generalmente le hacen un tour ahí en Nueva York. El tour inicia desde muy temprano en la mañana, ir a la bolsa de valores y luego una serie de paradas técnicas por ahí. Y termina la noche con un programa de David Letterman, ya sea en la CBS o si no, con Jay Leno en la NBC. La pregunta que siempre le he querido hacer, aparte de lo que ya sabemos de la cuestión del ámbito deportivo, es eso de Mr. Wrong Way Silva, ¿se lo pusieron ahí en el show de la noche o ya le decían desde antes? Esa es la pregunta. Fue el show de la noche de Dave Letterman que me pasó el Wrong Way Winner, pero te puedo decir que, a ver, para mí esa parte de Nueva York, fíjate, fue interesante. Y ahora que está Rodolfo lo quiero platicar. Porque a lo mejor, pues, uno cuando es joven y lo que tú quieras, pues estás en un crecimiento de la política, uno no sabe. Y estás metido en el tema del deporte y no sabes si aciertas o haces un error. Pero de lo que yo me acuerdo es que cuando gané el primer año, nos habla, me llama en rueda de prensa y estábamos. Rodolfo yo creo que también ahí estaba. Y seguramente había dicho, no, pues ya la cagaste con todo el respeto de todos. O sea, este, porque me habla el presidente Salinas, cabrón. Y dice, pero ni siquiera él. Sale un cuate dentro del medio de todo el mundo. El presidente de México quiere hablar con Germán Silva. Y yo dije, ah, caray, espérame. Este, pues estaba Tecla Lalupe, estaba los medios, New York Times y todo el mundo. Y yo luego me quería pensar, así como, yo luego empecé a pensar, ¿qué haría Rodolfo aquí? O sea, porque el zorro es estratégico, ¿no? Entonces, pues dije, mira, sería de mala educación ahorita que llame el ministro de Genia y quiero hablar con Tecla Lalupe. Si estamos aquí los tres primeros hombres y mujeres, pues, en mi novatés y lo que tú quieras, yo dije, pues sí, yo me reporto después, ¿no? Entonces, este, al otro día en el New York Times, justo México entraba al Tratado de Libre Comercio y sale en el New York Times, este, México entra al Tratado de Libre Comercio en contra de la voluntad de los americanos por considerarse un país de pobres y hambrientos. Pero, un mexicano, mexicanos hacen el 1-2 y ganan el Maratón de Nueva York, ¿no? Entonces, este, eso se volvió un tema entre polémico y lo que tú quieras. A final de cuentas, yo, nosotros seguíamos a lo nuestro en el segundo año del Maratón de Nueva York con José y, este, pues, nunca llegué a la casa, digo, a Los Pinos, pero, pues, no pasa nada. O sea, aquí estamos. Ya vimos pasar varios presidentes, ¿no? Rodolfo. Así es. Así es. Sí, recuerdo yo esa anécdota, ¿no? De que yo no estoy, yo obviamente no estuve de acuerdo porque le decía yo hace mal. Yo sabía que no estabas de acuerdo porque arruiné tu estrategia. Yo creo lo que tú quieras, pero perdóname. No, no. No, no, no. Tú sabes que realmente, y yo lo he dicho muchísimas ocasiones, que pese a que ninguno de ustedes recibía ningún apoyo en aquel tiempo, nada, ¿no? Yo he platicado en conferencias a los peruanos. Les hice ver que tú, la ocasión que te ofrecieron el apoyo, lo rechazaste porque les dijiste, yo ya estoy del otro lado, ya gané. Vénselo. Alguien que empiece. Alguien más. Sí. ¿No? Entonces, eso, pues, yo creo que cualquier persona lo aplaudiría, ¿no? A lo mejor los políticos van a decir que es soberbia, que no lo quisiste recibir o que se te subió, ¿no? Pero en realidad... Oye, Rodolfo, lo único es que 10 años después, en algún lugar, encontré a un gran amigo y familiar de él y me dice, oye, ¿tú eres el que mandaste a la jodida, mi hermano? Pero bueno, no hablemos de política, por favor, porque ya viene el año electoral, este Rodolfo. Entonces, Martín, 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 ¿cómo te quiero, Martín? Gracias, Germán. Igual, ya sabes. Bueno, a mí sí me... Muchos años. Si me permiten, antes que se me olvide, porque aprovechando que está Germán, que está Martín, que están todos, y Juan José, porque recientemente hiciste una entrevista a Rafa Martínez y tocaron el tema del dopaje, ¿no? Entonces, yo lo que quiero, aprovechar este foro para, pues, más o menos comunicarle a la gente, en realidad, ¿cómo es las situaciones del dopaje, no? Porque muchas veces se especula, ¿no? De repente hay quienes dicen, no, es que antes los mexicanos ganaban porque se dopaban. Eso es una total mentira, ¿no? Este, no se puede recurrir a rumores, ¿no? Es que se rumora que se dopaba fulano, se dopaba mangano. No es cierto. En la época en que tú, Germán, Martín, Andrés, todos los del grupo que corrían ya a nivel mundial, casi cada mes venían de la GUADA o de la IAF a hacer las pruebas sorpresa, las pruebas antidopaje sorpresa, ¿no? Además de que las federaciones nacionales no pueden esconder nada. ¿Por qué? Porque los métodos y sistemas son bien claros. Cuando alguien en alguna ocasión haya dado positivo en algo, eso está totalmente bien etiquetado y bien documentado. O sea, de años, desde hace muchos años, desde que empezó la IAF a hacer pruebas sorpresa, están las listas de todos los atletas que alguna vez hayan dado positivo o hayan sido sospechas de dopaje. Rodolfo, si nos íbamos a dopar al levado de Toruca, a más de 4.000 metros de altura, a Locotal también, y ahí llegaron de New York Times, de NBC, de todas las cadenas de televisión, a ver por qué vamos tan chingones y hacer tu entrenamiento, tu sistema de entrenamiento y los lugares donde entrenábamos, nosotros entrenábamos en la naturaleza del Locotal, a la pista la hacíamos, nos echábamos 15.000 en el Comité Olímpico y nos íbamos a comer 20 tacos al pizoncito. Ya le hicimos. Oye, Germán. Oye, oiga, Martín. Martín. Exactamente, yo iba a decir lo mismo que Germán. Nos íbamos a dopar a Locotal, a La Pila, al Nevado. Ese era el dopaje para nosotros. Así que, fíjate. Comían frijoles. Exactamente, pero aparte, a mí, yo cuando fui el corredor de ruta en Estados Unidos, no sabes el papelón que yo tenía en Estados Unidos del doping que me estuvieron haciendo los gabachos. Siempre te lo hacían. Ahí siempre te decían antes de competir, te decían, va a haber doping. Ahí si no se andaban, que llegaban de sorpresa, te lo advertían. Yo sí soy de los corredores que te puedo decir que junté una cantidad de hojitas de todo el doping que me hicieron. Y aparte, como esto, aquí nos llegaban a México y tienes que estar en 24 horas porque si no se te da positivo. Y ahí estábamos, nos traían empreguita. Y mira, nunca, nunca, siempre fue claro todo. El dopaje fue entrenar en altura, eso sí. Si yo más quisiera comentar, perdón, perdón, no más quisiera comentar de que el tema era específicamente planes de entrenamiento. Te perdimos, te perdimos en la comunicación, Juanjo. Seguimos sin escucharte, Juan José. Mientras tanto, Luis Peneda, ¿alguna pregunta para nuestros invitados? Pues, antes de preguntarle algo en específico, y tomando el tema de la documentación histórica de nuestros atletas, quiero comentarles que hay un libro autobiográfico de Rodolfo, y un video que hizo un amigo suyo de allá de Chihuahua, y poca gente sabe que existen esos documentos. Germán también tiene un libro que él escribió allá en los años 2000, un libro que también se promocionó mucho, pero que mucha gente no lo conoce. A lo mejor falta un libro de Martín, otro de Pablo, Dionisio va a sacar el suyo. En el caso de Germán, recuerdo cuando nos vino a entrevistar Eduardo Vizcáyer, de Argentina, para ESPN, e hizo un programa especial que se llamó Perfiles. ¡No, Vizcá! Allá que nos entrevistaron igual a fines de los años 90's. Esa documentación, afortunadamente, Juan José la está rescatando, y la está subiendo en los videos de Matapón TV, y la recomendación es que la gente se documente con estos materiales, que ya existen, y ojalá vengan más, como los del libro de los duros del maratón, y otros más que te vale la pena leer estas historias de vida de todos estos atletas. Y, pues, hablando de historias de vida, también, a lo mejor es un tema medio delicado, pero, allá en el 92, recuerdo que estaba yo en la salida de la carrera Cuautla-Guastepec, cuando Germán e Isaac García llegaron a tomar la salida, y no los dejaron correr. ¿Te acuerdas, Germán? Llegó Héctor Chávez. ¿Sí corrimos, no? Sí corrieron, pero fuera de competencia. Por su cuenta. ¿Cuándo fue el año que nos hicimos un agarrón, Martín Pitayo y yo? Ese fue el año siguiente, en el 93. ¿No me acuerdo quién ganó? ¿93? ¿Fue empate? ¿Fue empate, Martín? ¿Oficialmente ganaste tú, Germán? No, te la dieron, Germán. Ganó, Germán. Sí, te la dieron, pero se tardaron en dar el veredicto como una hora, pero fue una gran batalla, fue una gran batalla como las de siempre. Vamos a dejarlo como un empate. Vamos a dejarlo como un empate. Pero, mira, independientemente de esa batalla aquí, tú y yo, ¿qué chingas nos acomodábamos con los kenianos y les ganábamos en Estados Unidos? Las carreras americanas eran mexicanos como contra kenianos, y Martín Pitayo y yo siempre hicimos muy buena estrategia y ya no importaba si él le ganaba o yo le ganaba, lo que importaba era ganarles a los extranjeros. Se fueron etíopes o kenianos o americanos, pero ese era el objetivo principal. ¿Y a poco no? Siempre les ganábamos, Martín. Acuérdate de John Halverson en esa carrera de Florida. Red Lobster. De Orlando Red Lobster. No, pero ahí sí me ganó el Halverson. Oye, me ganó y después te desquitaste. Pero le quitamos el hablador. Oye, Germán, pero ¿cuál fue la carrera en la que se quedaron dormidos? No, pero fue la de Mil Ruhn. Fue la de Mil Ruhn en Boston. ¿Y vos por qué? Porque Martín y yo nos pusimos a ver la carrera, la película Danza con Lobos de Kevin Costner. Costner. Y aparte había cambio de horario. A ver, escuchen. Escuchen esa anécdota, Martín. Suena el teléfono. Y Martín contesta. Yes, yes, yes. Y cuelga el teléfono. Yo, Martín, ¿qué pasó? No, pues no sé. Que están llamando. Ah, que sí. Que si nos vamos nosotros de aquí corriendo, trotando para la salida. Que si nos íbamos corriendo. Mientras seguimos viendo Kevin Costner. Que nos danza con Lobos. Cuelga a sonar el teléfono después. ¿Y qué pasó, Martín? No, pues otra vez. Pues cambió el horario. Lo que dice Martín. Ahí vamos nosotros trotando rumbo a la salida de la carrera. Ya había gente esperando la carrera. Y le digo, oye, Martín, esto se me hace muy raro. Este, este, no hay gente. Hay gente ya, no, dice, pues que estamos en tiempo. Falta no sé cuánto tiempo. Llegamos a tiempo. Y de pronto vemos todo el pelotón en contra de nosotros corriendo. Y vienen los kenianos de Halliburton y todos. Y nada más. Y digo, hazte un lado. Se nos quedaron viendo y riéndose. Son los recreativos. No, se nos quedaron los kenianos. Dijeron adiós. No, de ahí para adelante. Dije, Martín, yo no sé si confiar en ti. No, pero ¿sabes qué pasó? También llegamos muy tarde ese día a Boston por los vuelos. Y había cambio de horario esa noche. Y esa fue la hora que se nos comía el otro día. Yo nomás me acuerdo que me dijiste, chin, me pensaba comprarle llantas nuevas a mi coche. Tuvieron que esperar. Tenemos unos, tengo, sí, tengo aquí unos comentarios. Perdón, Germán, ibas a decir algo rápido. Adelante. Con los 4 mil dólares o 5 mil dólares de premio que siempre nos ganábamos. Ni modo. Martín, se quedó sin llantas tu coche. Nos dice Ignacio Sanz, Germán, Pitallo, Benjamín, El Alcorn. Dice, qué generación dorada. Sin duda, mis ídolos. Nancy Cabrera. Germán, se extraña tu programa que estuviste haciendo por la pandemia. Y dice, ustedes en verdad son los duros del maratón, tal y como lo dice Gustavo Borges en su libro. Pero quiero ir ahora con Pablo, con Pablo Cerón, para pues darle pie y que nos dé su opinión, su comentario en torno. Tú traes otra escuela, Pablo. Tú traes otra formación, que no es la del profesor Rodolfo, sino la del profe Kemka. Y coméntanos, pues de ese lado, cómo se trabajaba y cómo estaba la riña entre los dos equipos de competencia. Bueno, para empezar, Rodolfo Gómez es una institución totalmente, es un ícono. O sea, nada que ver, o sea, no hay, no hay este, si hubo rivalidad como grupo, bueno, pues una rivalidad deportiva. Pero yo he tenido un respeto y un afecto por Rodolfo toda la vida, la verdad. Ahora, hablando de, pues yo la pasé muy bien y yo tengo la mala costumbre de acordarme solamente de las cosas agradables como las que le estaba contando hace rato. Soy así, así es mi vida, o sea, no es que yo lo elija ni nada. Entonces, yo la pasé muy bien con el profesor Kemka, los entrenamientos eran duros, pero con Rodolfo los entrenamientos no eran menores. O sea, estamos hablando de intensidades que eran necesarias, de esfuerzos que eran, que se necesitaban para estar en esos niveles. No, no, en ese sentido no había, vaya, tenían su sistema o sus formas de, características cada quien de entrenar, pero, pero era entrenamientos rudos igual. O sea, pero sí, era otra idea, era, el profesor tenía un carácter, a mí me parece que difícil por diversas razones, pero yo me llevaba muy bien con él. Yo lo pasaba muy bien ahí y este, y lo considero pues un grande del entrenamiento. Ahora ya ha fallecido y, pero a la distancia lo aprecio más, aprecio más lo que aprendí en tanto de vida como en cuanto a el progreso que yo tuve cuando llegué con él. Hubo un cambio notable, yo había entrenado antes con Sergio González, entrenador que entrenaba en Oceanía, y este, y llegué con el profe y ahí empecé a mejorar mucho. Mejoré hasta donde pude llegar y además él tenía la, pues no sé si cómo decirlo, costumbre, no sé cómo es, de que nos llevaba a Europa, digo, les tocó a los tres, les tocó esos viajes a Europa también. Entonces, no sé, ahora yo no veo competidores tanto en Estados Unidos como menos en Europa, a lo mejor sí hay, pero yo estoy desconectado. Y eso era una de las cosas que él nos motivaba, por ejemplo, para entrenar, hacer una pretemporada intensa, para entrar con ganas a la pista, con la idea de ir después a Europa. Solamente fui dos veces a Europa, a las giras. Pero bueno, ese es mi recuerdo y por mi parte muy agradable. Muy bien, nos saluda aquí en el chat, estamos en Facebook Live, en vivo, en nuestro segundo foro maratón, con Germán Silva, Pablo Cerón, Rodolfo Gómez, Martín Pitallo, y nos acompañan en los comentarios Juan José Martínez Ríos y Luis Pineda, Milton Lerma, a quienes consideran que son los tres mejores maratonistas mexicanos de todos los tiempos. Hijo, está difícil porque a lo mejor tienen que omitirse a sí mismos, pero bueno, ahí las dejo de tarea para que lo mencionen en algún momento. Marta Valencia Pérez, qué delicia escuchar a los profesionales. He tenido la fortuna de verlos en varias carreras y es un privilegio. José Manuel Gómez del Campo Gursa, increíbles corredores, un orgullo para México. Y nos preguntan, hablando de lo cotal y de esas partes duras del entrenamiento, ¿qué tan importante es hoy en día el entrenamiento en altura para los corredores de fondo? Pues hoy en día y siempre. Siempre. Y siempre el entrenamiento de altura es excelente, especialmente para las pruebas de maratón. Probablemente hay corredores de fondo que entrenan en lugares más bajos. Hablando de corredores de 10 mil a 5 mil y 1.500, el medio fondo, ¿no? Pero especialmente para maratón, como dijo Germán, uno de los lugares especialísimos en que se adquirían ciertas capacidades y características, era el nevado de Toluca. Este, se acudía allá a hacer campamentos en donde se sufría porque pues no había nada, no había ni agua, ¿no? Entonces, habría que llevar todo, no había luz, no había... Entonces, eran condiciones de plano muy rudimentarias, esos tipos de entrenamientos. Y ese era, como dijo Germán, el dopaje. Por eso es que yo quise tomar ese tema porque yo siempre he dicho, yo puedo retar a quien sea, a cualquier persona malintencionada, a que encuentre en esa lista de la Federación Internacional, en esas listas que vienen de años, a alguno solo de los mexicanos fondistas que ha habido. Rodolfo, yo hoy en día ya no entreno, ya no corro para competir, pero no hay día de mi vida que vaya al nevado de Toluca y no disfrute como el primer momento. Y si tú me dices y me preguntas, vete a quedar un mes al nevado de Toluca, ahí me voy a quedar porque cada día es distinto, cada día es increíble. Y lo que tú respiras, el beneficio, o sea, es más, no lo pagas ni aunque te ganaras un millón de dólares, o sea, no pagas ese beneficio de poder encontrar... Es más, ahorita toda la gente que se está preocupando por el COVID, si nos fuéramos al nevado de Toluca, a nadie nos va a pegar, o sea, Rodolfo, porque imagínate, o sea, el COVID te pega en los pulmones, y ahí es donde el pulmón se te va al 300% de personas normal, ¿no? O sea, entonces, o sea, nosotros le debemos al nevado de Toluca, le debemos a ti por habernos llevado ahí y todo esto. Entonces, yo creo que ni al caso hablar de endopaje, Rodolfo, porque realmente, o sea, nosotros nos hicimos a base de trabajo y de estrategia donde tú nos llevabas al nevado, a loco tal, a hacer esos 15 miles en la pista con un minuto, 10 segundos de descanso, abajo de 3 minutos por kilómetro, cerrando el último abajo, en menos de 2.40. O sea, eso es hora hoy, ni hoy en día. A lo mejor Kipchoge los hace, ¿eh? Sí. Bueno, lo que pasa es que ahora, por ejemplo, las últimas veces que yo he ido al nevado, los mismos vigilantes que nos conocen de años, ahora dicen que ya los corredores no van. O sea, ya son muy pocos los corredores que se dedican al alto rendimiento, ya no quieren, digamos, sacrificar, ¿no? Y es muy raro aquel que va. Una pregunta para el profesor Rodolfo. No sé si me escuchen. Sí. Adelante. Profesor Rodolfo, bueno, antes que nada, comentarle de que generalmente en mis programas yo no saco esos temas porque son, si no tienes, si no son rumores, no tiene caso. Pero bueno, ya dejando eso, lo sacó Rafa Martínez y, bueno, yo muy políticamente me salí por la tangente y se acabó esto. El asunto es el siguiente. De los corredores que usted tuvo, profesor Rodolfo Gómez, de los corredores que usted tuvo, ¿quién fue el que tuvo más problemas de adaptación a la altitud allá en Toluca? Porque no todos se pueden adaptar a más de 4 mil metros sobre el nivel medio del mar. Yo sé que a algunos les costaba muchísimo y tenían que regresarse porque a los rodores de cabeza no se les quitaban. Y hay otros que rápidamente se adaptaban. ¿Quién nos puede decir al respecto, profesor? Pues mira, uno de los que batalló fui yo mismo. Y yo, Rodolfo. Bueno, y Germán, es que yo viví muchos años en Delicias a mil metros de altura. Entonces, pues Germán vivió allá en Veracruz. En Tecomate. Pero te voy a decir otro que también nunca se adaptó, fue David Galván. David Galván, ese nunca se adaptó al nevado. Nunca. ¿Sabes quién más? El Mauricio González sufría con el dolor de cabeza. Esa hubo ese ya. Sí. Ese es hubo. Sí. Sí, exactamente. Ese era del que decía, mínimo entrenamiento, máximo rendimiento. Esa era su regla para entrenar. Pero ¿qué tal se adaptó en Holanda? Ah, bueno. Esa ya es otra cosa, ¿no? Esa ya. Al nivel del mar. Miren, nos dicen en la transmisión que estamos llevando en Facebook Live. Muchas gracias a todo el público que nos sintoniza, a todos los corredores, a los maratonistas. Estamos de manteles largos. Nos dice Checo, ya nos sigo sin entender por qué dejamos de ser potencia en el atletismo de fondo. ¿Qué fue lo que pasó? Si alguien quiere contestar, adelante. Olaf Serrano, ¿México podrá volver a tener atletas de este nivel? ¿Alguna vez? Milton Lerma Germán, ¿qué tiempos crees que hubieras hecho si hubieras corrido con los Nike Vaporfly 4%? No sé para quién va dirigida en particular esta pregunta, pero si alguien sabe que hubiese hecho con eso. Y Mario Villanueva dice, tengo 23 años y ustedes son realmente mis ídolos. Sueño con llegar a ser como ustedes. Son un orgullo para México. Parte de los comentarios del público que está en sintonía en este momento. Comentar rápidamente que en una visita a Querétaro platiqué con Andrés Espinoza. Hicimos el cálculo ahí en un restaurante y calculamos que Andrés, el 20719 de Boston 94 hubiese sido 20350 con los Vaporfly. Es lo que calculamos nosotros. Muy bien. Sí, pero pantorrillas lastimadas. Eso sí, 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 la verdad es otra cuestión que hay que revisarse también porque no todo es este impulso de la placa de carbono. Yo usé en Chicago esos tenis y tardé tres meses para recuperarme de las pantorrillas. O sea, a lo mejor a Kipchoge le acomodan, pero no a cualquiera. Y a final de cuentas, pues, o sea, a ver, si traes la preparación. A ver, muy simple. Si tú tienes la fuerza a nivel abdomen, core, todo tu esqueleto, traes la fuerza. O sea, porque el zapato lo que hace es que responde a tu fuerza y te impulsa. O sea, si tú traes la fuerza suficiente para responder a ese impulso y a esa absorción de impacto, pues te va a hacer correr más rápido lo que pasa con Kipchoge. Pero si no, pues vas a acabar más lastimado, ¿no? Y si te puede impulsar por un rato, pero al final vas a irte despedazando y corriendo todo, 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 todo. Entonces, digo, aquí, como dice el chiste, para, o sea, de acuerdo al sapo es la pedrada, ¿no? Si tú pesas 80 kilos, no uses un Vaporfly. Sí, lo que estás comentando es que la tecnología no es para todos. Adelante, profesor. No, yo creo que, mira, yo creo que sí depende mucho de la forma de carrera, ¿no? Yo, a raíz de esos zapatos, he pensado que a cierto tipo de corredores les puede beneficiar más que a otros. Pero definitivamente yo creo que sí hay cierto margen de mejoramiento para cualquiera. La diferencia es que, pues, decidas a lo mejor terminar un poco más dolorido, pero de que, de que, de que sí puedes bajar considerablemente tus marcas, si es posible. Sí, fíjate, Rodolfo, yo corrí en Berlín el año pasado, 2.55, y dije, dije, y luego dos semanas después hice Chicago, y dije, pues, no, difícilmente voy a bajar de 2.55. Ya me fui, fui a la expo, me compró esos famosos, porque mi Josh Hermes me los recomendó, y me compré esos famosos Vaporfly, y ya, bueno, venga, la inversión más cara de mi vida, porque después, este, fui corrido a 52, le bajé 3 minutos. Pero, pero, me tardé 3, 4 meses para recuperarme de la, de la, de la lesión de pantorrillas. Vaya, 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 vaya. Venga, Martín. En este punto yo creo que los tenis, sí, sí, la verdad, son, son esenciales para tener un poquito de rendimiento, pero todos sabemos, de los que hemos entrenado en esto, que, que, que lo mejor, no hay como entrenarse debidamente, y, y hacer los entrenamientos que te dice, claro. Y eso, eso, eso es fundamental, porque no con unos tenis, todo el mundo se compra los tenis y dice, ah, pues esto no tiene mejora. Pues no, pues si no se entrena, estamos amolados. Mejor entrenan y corre con huaracha. Exactamente, mejor entrenale, y vámonos, y vas a ver la mejora, eso que ni qué. Como dicen, los libros no se leen solos, ni los tenis corren solos, tampoco. Luis Pineda, queremos escuchar alguna pregunta para nuestros invitados. Bueno, en este caso, para Rodolfo, quiero conocer su opinión. Visualizando al futuro, vienen los Toros Olímpicos de Tokio, ojalá se hagan con la problemática del COVID, pero tú tienes un alumno que, desde mi perspectiva, va a ser algo grande. Es joven, tiene uno o dos maratones, no tiene muchos, pero potencialmente va a ser del grupo de los U210 en su momento. Me refiero al Pato Castillo. Si este joven, en el siguiente maratón, ya corre abajo del dofi, esto es muy factible, y teóricamente tiene la marca para Juegos Olímpicos, ¿vas a pelear por él para que vaya a los Juegos Olímpicos? No, pues desde luego que lo pondremos en ese caso, pues a consideración, pero tanto como pelear no, porque de hecho cuando salió esta decisión de la Federación de tener ya seleccionados a los tres que tienen este momento, pues pensamos que, pues si se dan los Juegos Olímpicos, se dan, si no se dan, hay muchos maratones en donde se puede participar, ¿no? Pero, este, yo sí estoy considerando que este chico va a correr mucho más rápido que el U210. Entonces, este, es, ya lo conoces, es bajito, este, más o menos, creo que hasta un poquito más bajito que Germán, y, este, pero, él ya adquirió una confianza enorme con haber corrido rápido 1-0-2 en medio maratón. Entonces, creo que ahí la lleva y, pues sí, es gente nueva, muy joven y que tiene ganas sobre todo, ¿no? Entonces, y hay otros, por ahí otros chicos que estamos tratando de rescatar, ¿no? Para que, para que, pues, ahorita que decían que si México podrá volver a tener gente de buen nivel, pues yo, yo sí creo, ¿no? Yo creo en, en, en varios de los atletas, solamente hay que trabajar adecuadamente. De hecho, estos tres muchachos que, que están seleccionados, según esto ahorita, este, yo en algún momento dije que son, son buenos atletas y que a lo mejor el hecho de seleccionarlos demasiado tiempo atrás, pues podría perjudicarlos en vez de que, de que les ayude, ¿no? Porque ellos mismos considero que son gente que puede seguir avanzando, seguir mejorando. Tienen cualidades también, ¿no? Entonces, y ahora con el apoyo que tienen de la empresa que los patrocina, pues eso es un, yo creo que un extra muy bueno que deben de aprovechar, ¿no? Entonces, pues todo es especular, ¿no? Porque como en el caso de los que yo entreno, yo digo, no podemos discutir nada, sino hasta que no, este, tengamos reales los tiempos que esperamos, este, hacer, ¿no? No podemos manejarnos así nada más al aire, ¿no? Más temas de los amigos que están en sintonía a través de este Facebook Live, Olaf Serrano vuelve a preguntarnos si México debería implementar un sistema de clasificación como los trails en Estados Unidos para el maratón, ¿qué pros o contras le ven a esto? Está en sintonía Javier Carvalho Chinchilla, nuestro director técnico del maratón de la Ciudad de México. Muchas gracias, Javier, por estar en sintonía. Dice, qué gusto ver a tantos buenos atletas reunidos en la misma pantalla. Muchas gracias, Javier. Raúl García, muchos piensan que con las marcas de ahora, ellos no sobresalían como antes, y yo digo que ellos estaban para correr esas marcas por la psicología que ellos tienen, es decir, los tiempos que manejaban en su época, en los noventas. Mario Alberto Medrano Rivera saluda a todo el panel. Dice unos verdaderos maestros, en especial a Germán. Dice, hermano de mi amigo Antonio Silva, Mar Lozano, lo mejor de lo mejor, señores, son leyenda y un ejemplo para todos. Pablo Cerón, ya hablamos acá del Ocotal, del Nevado de Toluca, pero pues nos comenta, Margarito, que pues tú entrenabas en Tianguistengo, en Tianguistongo. 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 Sí, yo soy de ahí, soy originario de allá. Ahí tenemos cerro y ahí entrenaba. De hecho, más o menos estaba a la altura de lo total. Entonces, yo cuando me iba de vacaciones o entrenaba arriba, venía a hacer como si hubiera hecho un campamento de altura. Quisiera platicar un par de anécdotas con respecto a la pregunta anterior que decían, hablaban de la mentalidad. Ya no supongo. Yo hace... Pablo. Perdón. Pablo. Sí. ¿Te sigue tronando el pie cuando corres o ya se te quitó? Los dos, los dos tobillos me truenan todavía. Ahora, ¿ahora son los dos tobillos? Bueno, Pablo. Bueno, me acuerdo que dábamos vueltas a la pista en el calentamiento y iban tronando los tobillos. Yo ahí me distraía en el calentamiento porque uno y otra vez dije, ya Pablo, ya hay que despedirlo de aquí. Ya no creo que dure mucho tiempo. Pero bueno, esa es una característica que cada quien tiene. Yo quisiera... Rápido, perdón. Déjame, déjame. Pablo, a ver. Sí, por favor, Germán. Acá vale y luego, y luego, y luego, y luego ya. Es que si no se me va a olvidar porque... Sí, sí, no, venga, venga. Venga, venga, Pablo. El timer ataca y entonces se me va a olvidar y va a valer. ¿Ya no retienes memoria? No, nunca lo he tenido y ahora pues menos. Este, no, mira, hace muchos años, yo llegando ahí al Metro Indios Verdes, entraron dos jovencitos al lado mío. Salud, Martín. Hay un pasillo muy largo. Salud. Para quien no conoce el metro, hay un pasillo muy largo. Y entonces los muchachitos... Salud, mira. Ya está acostada. ¿De cuál me hablas? Adelante, aquí no hay ley seca, así es que adelante. De la 17% para arriba. Pero vamos a escuchar a Pablo, por favor, vamos a escucharlo. Síguele, Pablito, perdón. No, no se preocupen. Mira, estos dos jovencitos adolescentes entraron junto conmigo al Metro y entonces dicen, vamos a correr hacia los torniquetes, vamos a hacer una carrera. Y dijo uno de ellos, ok, que tú eras Rodolfo Gómez y que yo era Arturo Barrios. Y a mí me parece que esa era una percepción en la que había en el ámbito social impregnado el atletismo nacional, cosa que pues ahora no sé si exista, pero vaya, en ese tiempo así estaban las cosas. Después en un día en el bosque de Tlalpan estaba yo con un amigo y pasa Alejandro Cruz, me saluda, se lo presento y se va Alejandro. Y la persona con la que yo estaba, no parecía que, como que no le importó, como si le hubiera presentado algún amigo de la oficina o algo así. Y le dije, no lo conoces de edad, dice, no. Digo, dice, lo debería de conocer. Le digo, no, supongo, porque tú corres tres horas y quieres correr en eso. Supongo que de un atleta que ganó Chicago y que ganaba muchas carreras, podías haber escuchado de él o conocerlo. Me dice, no. Y entonces yo pensé, ah, él me dice, ¿ganó porque no había negros o qué pasó? Digo, la verdad es que la palabra, perdón por la palabra, porque es perspectiva, pero no, no, no lo, él así me dijo. Y entonces yo pensé, ¿cuándo fue que los éxitos de los atletas mexicanos estaban supeditados a que hubiera o no hubiera atletas africanos? O sea, ¿cuándo la gente empezó a pensar eso? Y yo creo que hay que hacer un cambio completo de chip en general, que no sé qué hay que hacer. Los atletas actuales, los atletas que están en su apogeo, que están buscando marcas y todo eso, pues se tienen que posesionar de la manera que estaban posesionando los atletas antes. Entonces, la infinidad de atletas que había, la cantidad tan grande que había, porque si no hubiera habido esa cantidad tan grande de atletas, el profe Kempka no hubiera tenido un grupo grande, y Rodolfo tampoco había tenido un grupo grande. O sea, tal vez cada quien habría tenido dos atletas o tres atletas, pero había grupos grandes, y abajo de ellos había un sustento también, de mucha gente que corría, que se esforzaba y todo, pero que no lo alcanzaba más que para 32 minutos en 10.000 y cosas así. Entonces, creo que algo habrá que hacer para cambiar esa mentalidad de la gente que mira las carreras, ¿no? Sí, sin duda, y tenemos que recuperar el talento, porque eso es un hecho, la verdad. Yo creo que en los 90s había tanto material y tantos héroes como ustedes, que sí, me imagino a los pequeños de esas generaciones el poder jugar y decir, compararse con esos ídolos, ¿no? Cuando tienes a un Germán y a un Benjamín haciendo el 1-12 en Nueva York, en el 91 ganando Chicago, Martín Pitallo, Dionisio en Londres haciendo lo propio, vino el sexto lugar de Germán en Atlanta 96, posteriormente el octavo de Benjamín Paredes en esos mismos Juegos Olímpicos, pero ahora, lamentablemente, y también hay que reconocer, entre que ha bajado esa producción de atletas mexicanos en las pruebas de fondo, seguimos teniendo un tema aquí de medios de comunicación, en donde predomina el fútbol y los espacios para hablar de otros deportes se han disminuido, siempre han sido limitados, pero creo que hoy en día son más aún para dar un espacio, para hablar de ciertos atletas, para hablar ya de deporte amateur en general. Entonces, si no hay difusión, es difícil que se conozcan estos nuevos talentos, pero es un trabajo que debemos de hacer todos, de seguir impulsando y tratar de recuperar a esa nueva generación. Ahora, Germán, tú has trabajado con muchos atletas de origen africano, ¿y qué es lo que podrías tú comentar aquí brevemente? Sé que podrás hacer hasta un libro, pero ¿cuál es la diferencia? La gente se pregunta, bueno, ¿qué tienen ellos que no tengamos nosotros? Pero sí, ya se demostró que sí, en otra época fuimos mejores, pero ahora ya nos superaron y ahora ya cada vez se alejan más y más y más los tiempos que pueden presentar atletas mexicanos. Ya no son para competirle a esta gran generación que hay, atletas de origen kenyata, etíope y mucho más. ¿Qué opinas, Germán? Alejandro, mira, para responder la pregunta de, por ahí alguien en el público, ¿qué es lo que falta para retomar esos niveles que teníamos nosotros los mexicanos? Fíjate que simplemente es retomar lo que acaba de decir, lo que estaba platicando Pablo Cerón. Mira, nosotros, nuestra ilusión era ir a competir a los Estados Unidos para poder competir contra los africanos, porque eran los que ganaban. Y íbamos cinco mexicanos y siempre entrábamos entre los primeros cinco, tres, cuatro lugares. O sea, el pódium nos lo repartíamos entre kenianos y africanos. Las carreras americanas eran mexicanos contra kenianos, ¿no? Entonces, realmente a nosotros nos motivaba, yo en lo personal me motivaba que hubiera diversidad de países porque decía, bueno, pues les voy a ganar, voy a competir contra los mejores del mundo, ¿no? Entonces, eso nos motivaba y elevaba nuestro nivel y todo este tema de nuestra motivación, ¿no? Y sí, mira, yo en algún momento estuve, no tanto, mira, yo nunca entrené, para aclarar, yo nunca entrené africano. Yo fui parte de la escuela, yo fui a, fui, me invitó Joe Cermens, que yo, que Rodolfo lo conoce muy bien, Martín Pitaño, Joe Cermens es el manager actual de Kipchoge y de Kerenisa Bekele, y él me invitó a llevar el concepto de entrenamiento de maratón a Kenia y fue justamente con el entrenador de Kipchoge, que es Patrick Zhang, donde les metí, dos meses estuve, tres meses estuve allí, trabajando con ellos para poder compartir lo que es el volumen, la dosificación, el entrenamiento, y es muy simple lo que hacíamos nosotros, Rodolfo. Entonces, yo por eso digo que no hay secreto, es exactamente lo mismo, los africanos, los mexicanos, los europeos, es muy parecido el sistema de entrenamiento, el volumen de trabajo y todo eso. La única diferencia es que estos cuates se concentran en campamentos, como nosotros lo hacíamos en el Nevado Toluca, y ahí se quedan, si le dicen que se tienen que quedar dos, tres meses, ahí se quedan. Y no es como nosotros, que ya perdimos la paciencia en dos semanas, y si no voy a visitar a la novia, pues ya, o si no tengo el teléfono ahí en la mano, y si no tengo, o sea, ya no hay ni internet, pero saben lo que tienen que hacer, que tres meses se concentran, y es lo que dura una preparación específica para cinco, para diez kilómetros, para maratón, para medio maratón. Es exactamente lo mismo, Rodolfo, son doce semanas de preparación específica que tienes que invertir ya con una buena base de entrenamiento, y el cuerpo de un africano, de un mexicano, va a responder igual si tú te sometes a esas cargas de entrenamiento donde dices tú, son doscientos, doscientos setenta, doscientos kilómetros a la semana, es el volumen con el que hay que cumplir, esa es la tarea. Pregúntale hoy en día cuántos mexicanos están haciendo ciento veinte, ciento treinta, ciento kilómetros, cuarenta kilómetros para maratón. No los hacen, entonces, ¿por qué? Porque no se someten a esa concentración y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues básicamente, esa puede ser la respuesta. ¿Qué es lo que? Y sí. Mira, hablas de la mentalidad y hablabas, hablaste ahorita, de las ganas de ir a enfrentar a los mejores. Eso sería, podría ser una diferencia. No sé si ahora tengan esas ganas, ese entusiasmo por enfrentarse a los mejores. O les espante correr con un negro, contra un negro. Claro. Por realidad. Por la palabra, ¿no? O les preocupe que en algún momento se van a tener que enfrentar con ellos. Pero más bien ir con una preocupación que con un entusiasmo. Porque si tú llegas a una carrera y tienes el récord del mundo, aunque seas un aficionado que corre tres horas, bueno, en ese tiempo, pues, ahora no sé. Aunque tú decías, le voy a competir al campeón mundial. Eso de competir era un decir porque te cobran tres horas y él no. Pero, vamos, si por lo menos ya tienes esa idea, y obviamente si estás preparado, pues puedes competir. Si no estás preparado y no tienes la mentalidad, las cosas son diferentes. O sea, uno sí apela mucho a sus orígenes, a sus inicios o a los kilometrajes que uno trae en las piernas como manera de apoyo psicológico. Si uno se entrena bien, si uno se entrena conciencia, se cuida en lo que se tiene que cuidar, sueño, disciplina en todos los sentidos, pues eso también le da a uno la confianza para competir con quien tenga que competir. Es que también, Pablo, todo va de la mano. Tú no puedes hablar de una psicología si no integras el trabajo físico con una concentración, con una motivación y con también, digo, con todo el tema de la motivación. Y también con el decir, pues, este, yo le puedo competir al tú por tú con cualquiera, porque ya llevo, o sea, si ya hice, a ver, si ya hiciste 14 minutos en 5 mil metros, pues le vas a tirar al 13 y después al 13 bajos, ¿no? Etcétera. Entonces, es lo mismo, va de la mano la preparación física con el estado psicológico y con la confianza que te va dando todo esto, ¿no? Yo creo que paralelamente al trabajo físico es el aspecto psicológico, efectivamente, ¿no? Porque, pues, cuando hay, se pueden conjugar ambas cosas, hay la seguridad, hay la confianza, ¿no? De obtener el resultado. Porque, aprovechando, ¿no? Por ejemplo, ahorita que está Germán, él se recordará que el primer año que ganó Nueva York, que hicieron el 1-2, él y Benjamín, ese año el ganador anterior había sido Andrés. Y yo no dejé correr a Andrés porque yo sabía que no andaba igual de fuerte que Germán y que Benjamín, este, y él era el ganador anterior y yo le dije, este, estuviste enfermo, no andas tan bien como ellos, este, no te conviene enfrentarte ahorita a ellos. Y la organización de Nueva York se molestaron mucho porque no lo dejé correr. Entonces, recuerdo que tanto fue que me repitieron varias veces que la molestia de que no estaba Andrés por ser el ganador anterior, que en un momento les dije, bueno, ¿de qué se preocupan? Si de todas maneras traigo a los que van a ganar. Con esa seguridad, créanmelo. Luego, otro detalle que también se acordará Germán, que hubo una marca de lentes que le ofrecía una cantidad por usar los lentes. Y yo le dije, no, ¿sabes qué? Pídeles lo doble. Porque le dije, pues imagínate, tanto tiempo en la televisión, ¿cuánto vale eso? Y vas a ganar. Pero sin lentes. Sí, pero al último, al último te los pusiste, ¿no? En el segundo año. ¿Fue en el segundo año eso? Sí, en el segundo año. Yo pensé que iba a decir el profesor, yo pensé que iba a decir el profesor, pídele dos, unos para mí también. No, no, no. Oye, Raúl, luego. Mira, la otra anécdota también, que yo le di posada en ese tiempo en mi cuarto a este, ¿cómo se llama? A José Luis, que era Jiménez, que era, él escribía para ovaciones. Pero le di posada y saca su laptop y la noche anterior y me dice, voy a hacer la crónica de mañana, ¿cómo ves, cómo le pongo? Le dije, ponle, los mexicanos arrasaron en el maratón de Nueva York. Y él nomás me volteaba a ver, no, sí, así ponle. Y le dije, como subtítulo, ponle, Germán Silva triunfó en el maratón de Nueva York. Toda la confianza había. Y te digo, bueno, ahí está de prueba este José Luis, no me dejará mentir, él sorprendido. Y después, al día siguiente, pues efectivamente México arrasó, porque tú ganaste, segundo Benjamín, tercero Arturo, aunque se acababa de nacionalizar, pero para mí era mexicano. Entonces, pues así fue como sucedió y todo debido a esa confianza cuando uno ve realmente la preparación, ahora sí, la seriedad con que ustedes se empeñaron en trabajar. Y la única, ahora sí que, para que no se me vaya a sentir Benjamín, este, la razón por la que yo le dije a este José Luis que pusiera que ganabas tú, era porque yo sabía que Benjamín era menos. Que me iba a poner por otro lado. No, 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 pero era la velocidad, ¿no? Porque yo dije, van a llegar al final y seguramente que en el cierre le va a ganar Germán, ¿verdad? Claro que esto lo comento ahora, a Benjamín nunca se lo dije, ni antes ni después, ¿no? Pero, pero este, pero así fue la situación. Y a lo que voy con esto es que, en realidad, no hay demasiado temor hacia los atletas africanos. No, se les ganó muchas ocasiones y se les puede volver a ganar. O sea, la cosa es trabajar. Trabajar. Eso es el secreto. Hay un dato, ¿eh? El profesor Rodolfo Gómez nunca perdió contra un africano. ¿O sí, profesor? No, así, efectivamente, nunca me ganaron ningún atleta africano. En la prueba de maratón. No, jamás, ¿no? Este, la única chance que tuvieron fue cuando regresé y corrí Pittsburgh. Y ahí me hicieron ver mi suerte, pero les volví a ganar. No, y ¿sabes qué, Rodolfo? Este, Martín, nosotros siempre cuando íbamos a competir el equipo de Rodolfo Gómez, pues sí, asumíamos esa responsabilidad de equipo y hacíamos una estrategia para que, no me importaba si ganara Martín o ganara Benjamín o ganara Andrés o Isidro Rico, siempre al final se decidía la carrera y era más bonito cuando estábamos dos del equipo que íbamos a disputar. Ahí ya no importaba. Digo, obviamente siempre quiere uno ganar, ¿no? O sea, siempre el éxito, el buscas tú ganar individualmente, pero siempre y cuando en equipo ya hayas hecho una estrategia. Y así hicimos en Nueva York, tanto en primer como en segundo año, si te das cuenta, con Isaac García, con Benjamín Paredes, con Isidro Rico. Por cierto, mira, yo quiero aprovechar, y perdonen todos ustedes, yo me tengo que lanzar a algo que tenía, pero, 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 Rodolfo Martín, quiero aprovechar para mandarle muchos saludos a nuestros amigos. Y rápido, Becus, un abrazo grande. Jesús Herrera, un abrazo grande. Mauricio González, donde estés, allá en Holanda, este, en el frío, pobrecito, este, pero, pero bueno, no, no me alcanzan las manos porque tenemos tantos, porfirio Huerta allá en, este, en Chihuahua. Chihuahua. Este, en Jesús Herrera, este, bueno, bueno, todos los amigos que, mira, la vida nos cambia día a día. Ahorita en la situación que estamos, no sabemos si nos vamos a ver mañana o pasado mañana. Entonces, lo mejor que podemos hacer en estos momentos es agarrar el teléfono y hablarles y hablarnos. Y hay grupos hoy en día de WhatsApp, ahí con, con este, con Mauricio Hernández, con todos estos amigos que de pronto estamos, este, pues la verdad es que hay que vivir la vida al día y disfrutarla y compartir lo poco, mucho que sabemos hacer, compartir, unir. Por ahí alguien, alguien dijo y preguntó de los eventos que estaban haciendo o las actividades que estaban haciendo para toda la gente que no son elips o que no han ganado ningún maratón. Pues ellos también, hoy en día, han estado encerrados por el tema del COVID y hay seis millones de mexicanos que quieren salir a hacer una carrera en, 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 este, en la calle, de las cuales ahorita no sabemos cuándo se va a hacer, si se va a hacer Chicago, si se va a hacer Nueva York, si se va a hacer Berlín. Pero hay que mantener la esperanza de que no hay que dejar de, de estar adentro y estar participando y estar motivando a la gente. Este, yo nomás quiero comentarles rápido que, este, vamos a empezar un nuevo programa ahí para, un maratón por México a los cuales invito a todo mundo, a que, a que participe, este, y, y, y invitar y unir a todos los clubes y a toda la gente que, que entrene y, y, pues, este, vienen las fiestas patrias para septiembre, entonces, este, pues, pues, seguir cada quien haciendo lo que, yo, yo siempre respeto lo que hace Martín, respeto lo que hace Rodolfo, que, te voy a decir una cosa, o sea, son para mí mis grandes amigos ídolos y, y, y así como se los digo a ustedes, aquí se los digo en persona, vivo en Querétaro y aquí el amigo más cercano y amigo de toda la vida es Cisidro Rico, de pronto nos vamos, nos echamos una chela, nos tomamos, podemos, tomamos una cerveza y Rodolfo no, no, no está para mentir que a veces vienen y nos juntamos, entonces, eso es, disfrutemos la vida y agradezcamos, hay que estar agradecidos con que corremos, con que todavía podemos estar dentro de este medio, Pablo Serón hace tiempo que no, que no lo vi a Juan José Martín, pues, por supuesto, este, por supuesto, este, Luis Pineda, pues, un gran amigo que siempre, o sea, es increíble, ¿no? Disfrutemos la vida y sigamos adelante, gracias a ustedes, Emoción Deportiva, por hacernos este foro y por, por poder participar, agradecidísimo, este, y pues, bueno, del atletismo podemos hablar de esos tiempos toda la vida, lo importante es que sigamos corriendo día a día y disfrutando de estar sanos y agradecer a la vida que aquí estamos. Al contrario, Germán, te agradecemos, sabemos que ya te vas a retirar, muchas gracias por tus comentarios y la verdad es con lo que nos quedamos, la gente está impaciente ya por volver a retomar, jamás en la vida nos hubiésemos imaginado que iba a estar prohibido salir a la calle a correr, a trabajar, eso era como algo de ciencia ficción y ya lo estamos viviendo, por eso yo creo que cuando tengamos la oportunidad de regresar, hay que hacerlo con el mejor espíritu, con el mejor ánimo, con el agradecimiento de seguir aquí y de dejar a un lado las rencillas, los rencores, unirnos todos en lo que nos gusta y seguir trabajando, así es que, pues, muchas gracias. Todavía tenemos 25 minutos de programa y tenemos varias preguntas aquí de la gente del auditorio. Cuando gustes, Germán, digo, aquí vamos a estar todavía un ratito más. Yo no me quiero ir, a ver, 25 minutos y nos aguantamos. Es, hombre, perfecto, muy bien. No, no, es que no les escuchen, mejor allá, digo. Miren, ahí les va, ahí les va. Sí, es única, la verdad, y la verdad es que la vez pasada también nos fue muy bien, nos fue padrísimo platicando con Adriana Fernández, con Benja, con Andrés Espinosa, Rafa Cepeda, Jesús Herrera, ahora es otro panel, nos preguntan dónde dejan a Dionisio, Arturo Barrios, también están considerados para hacer algo con ellos en un futuro. Y hablando de Dionisio, alguien por aquí del auditorio nos preguntaba que Dionisio llegó a comentar que él sus mejores tiempos los había hecho entrenando a nivel del mar. Eso nos lo comenta Milton Lerma. ¿Qué opinan? Ya que estábamos hablando acerca de la altura para llegar a esos logros o tener una preparación a nivel del mar. ¿Hay diferencias? ¿Puede ser que funcione? ¿O hay a gente que sí le funciona y a otros no? Bueno, mira, yo te puedo opinar un poquito de eso. Yo creo que para todo hay una planeación. Y, por ejemplo, Dionisio siempre ha casi entrenado en altura, que se fue a hacer unos chequeos a nivel de mar y estuvo un campamento, eso que indiqué. Eso sí fue creíble, pero es parte de ir. También se hacen campamentos a nivel de mar y eso lo sabemos. Y es para aplicar un poco más de ritmo. Muy bien. Pero todo tiene su parte. También está la altura, ¿no? Tiene su complemento. Betty Vázquez, sí, Martín. Betty Vázquez saluda y dice, me gustaría preguntarles, ¿cuál es la diferencia entre los maratonistas mexicanos de aquellos años de los noventas con los de hoy? Y Liz Monroy dice, qué rica charla, llena de memorias, de muchos kilómetros. Gracias por compartirnos todos sus conocimientos. ¿Cómo podríamos sintetizar esa parte? ¿Qué tenían los de antes? O sea, ustedes, ¿qué tienen los de hoy? ¿Qué les falta a los de hoy? ¿Qué les faltaba a ustedes en aquel momento? Yo creo que se puede, esa pregunta la podemos sintetizar en que la diferencia es de tiempos, de marcas. Por ejemplo, Germán tenía 13.26 en 5.000 metros. Este Itayo también tenía 13.26 y 27.38 en 10.000 metros. Jesús Herrera tenía 27.44 en 10.000 metros. En fin, las marcas, los tiempos que tenían, es toda esa generación de atletas, no las tienen ahorita nuestros maratonistas actuales. Pregúntenles cuál es la mejor marca de cada uno de ellos en 5.000 y en 10.000 y van a ver que es todavía, todavía hay mucho margen. O sea, sí. Pero Rodolfo, eso pasa porque los jóvenes de hoy y nos estamos dando cuenta que no corren pista. O sea, la pista se ha abandonado muy feo. Ya nadie quiere ir a Europa, nadie quiere hacer ventas a los Estados Unidos. Todos quieren correr sobre el maratón, se van al maratón y no. Nuestra generación fue de pista, nos encontramos cada ocho días en la pista, en los nacionales. El nacional se ponía pero tremendo. Es que... Hace rato tocaban un punto importante, dicen, es que queríamos ir a correr con los internacionales. Yo cuando llegué al grupo Rodolfo, yo ya estaba corriendo con internacionales. Y ya no quería competir a otro lado, todos éramos internacionales. ¿A dónde más quería participar? Si aquí en México, en esa época, estaban los electivos muy cañones. Si se habla con puros internacionales, esa es la verdad, en aquel tiempo. Sí, o sea, yo creo que en cuestión de, digamos, de cuestiones físicas o inclusive a lo mejor psicológicas, yo creo que no hay diferencias. Las diferencias es, yo creo que, esa situación. Por eso yo decía hace rato que estos jóvenes de hoy tienen que trabajar para mejorar varios aspectos. Si quieren tener la opción de llegar a correr más rápido su maratón, tienen que ser corredores que puedan correr un buen 5.000 y un buen 10.000 también. Si no... Rodolfo, Rodolfo, mira, comentando tu comentario y el comentario de Martín. Sí. A ver, si tú haces 20 minutos en 5 kilómetros, tu chip es 1. Si bajas de 20 a 18 es otro chip, de 18 a 17 es otro chip, de 15 a 14 es otro chip, de 14 a 13 es otro chip. Entonces, tú vas, tu mente, tu estado mental, tu motivación, tu chip va cambiando de acuerdo. Es como un millonario, el millonario habla de, tú tienes un chip desde números. O sea, es lo mismo, pero para llegar a esos números, tienes que pagar el precio, tienes que trabajar, tienes que invertir tiempo. Yo siempre les he dicho a la gente, si no invierten 10.000 horas de trabajo, 8 a 10 años de entrenamiento previo a hablar de esos tiempos de abajo de 28 minutos, de abajo de 14 minutos, de 13, 30, olvídense, no lo van a lograr. Entonces, si, a la mayoría de la gente hoy vivimos mucho entre el miedo y el deseo. El miedo es, híjole, ¿y qué tal ha sido el agua? Y el deseo, a lo mejor la puedo hacer, pero pocos estamos dispuestos a invertir ese tiempo para llegar. Y luego la otra, pues, este, lo que es la clave es los grupos que solíamos formar. Rodolfo, que ahí, pues, era un trabajo, era una guerra, como dice Martín, si la hacías en México, podías hacerla en cualquier lugar. Es lo mismo que es ahorita en Etiopía y en Genia. O sea, si ganan allá en los Trials y en Etiopía, pueden salir a cualquier parte del mundo, a los Juegos Olímpicos, y van a ganar medallas o van a ganar carreras. ¿Verdad? Gracias, Germán. A mí me da la impresión, como comunicador, como periodista, que después de su generación de los noventas, hemos estado llegando tarde a las marcas. ¿A qué quiero llegar? Es decir, cuando nos hemos propuesto competir o llegar con las marcas mínimas para ir a los Olímpicos, ya el mundo ya está en otra revolución. Es decir, que estamos yendo como dos pasos o tres pasos atrás, en donde, por ejemplo, en los pasados Olímpicos de Río, gana Kipchoge con 2.08.44 y el mejor mexicano fue con 2.18.51. Entonces, hay 10 minutos y fracción de diferencia que jamás en la vida podías competirle, porque también Daniel Vargas llegó a esa competencia con una marca que no era para competir. Es decir, hay que trabajar, efectivamente, hay que trabajar mucho tiempo, como bien lo destaca Germán. Hay mucho trabajo de fondo, porque esos resultados de esos microsegundos no se van a dar de la noche a la mañana. Luis Pineda, Juanjo, algún comentario, pregunta. Yo comentar lo siguiente, platicándola otra vez de atletismo con Luis Pineda y con otra gente en un foro de atletismo que también tenemos. Comentamos que en Barcelona 92, Kenia y México fueron los únicos países que metieron a tres finalistas en los 10.000 metros. Solamente Kenia y México. Y ahora con las marcas que está pidiendo World Athletics de 27-28 para ir por marca a los 10.000 metros a los Olímpicos, no hay nadie de Latinoamérica. Desde México hasta Argentina, nadie va a dar esa marca. Entonces, sí es cierto lo que dice Martín Pitayo, hay que trabajar la pista, hay que meterse a las bases y tratar de mejorar, porque es un dato contundente. México tuvo a tres finalistas en Barcelona 92, solamente Kenia y ellos lo pudieron hacer y ahora estamos batallando bastante. Pablo, adelante. Para algo. Bueno, y Rodolfo es la persona más indicada, pero bueno, lo voy a comentar. Los atletas cuando llegan a entrenar con un entrenador del nivel de Rodolfo, por ejemplo, pues no llegan con la idea, no todos llegan con la idea de correr un maratón en ese momento, por lo menos. O les evalúan por edad, por características físicas y cosas así. Y empiezan corriendo carreras de 800 metros, 1.500 metros, 5.000 metros. Quiero decir que un atleta de nivel es capaz o en su vida ha corrido todas las otras distancias. Tienen una mejor marca en 800, 1.500, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000. Y hasta convertirse en un maratonista, porque me parece que si solamente hablamos del maratón, me parece que es la parte ya acabada del proceso de un atleta. Es cuando ya se decidió si antes de eso tuvo un buen desempeño, lo va a reflejar en el maratón. Son muy pocos los casos en los que no tienen ese precedente y logran un buen éxito en el maratón. Pero en general, el trabajo previo, el trabajo de inicio, eso es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de si no lo han hecho, porque igual lo están haciendo y yo no ignoro. Pero hay que hacerlo. Hay que hacer las bases, hay que explotar toda la velocidad y después ir incrementando en las distancias hasta llegar al maratón completo. Pero esa parte, digo, supongo que lo están haciendo. La verdad es que yo estoy hablando porque estoy desconectado del medio. Pero si no hay resultados, puede ayudar en pensar que tiene relación con eso. Muy bien, algo... En conclusión, el maratonista se forma en las pistas. Así es. Vaya. Así es. Pero hay excepciones, ¿no? Yo creo que hay excepciones. Ahí tenemos un Dioniso Cerón. No, no. No, pero Dioniso hacía repeticiones. Sí, bueno, hacía repeticiones. Pero no competía en pista, él casi no. Es una excepción. Sí, siempre nave en pista. Pero a lo que vamos es que no tuvo buenas marcas en pista. Y sin embargo, corrió el maratón excepcional. Pero hay una situación. Dioniso efectivamente no tuvo muy buenas marcas en pista. No porque no tuviera las características o cualidades, sino porque no participaba. Yo creo que sí tenía él la preparación como para haber corrido más o menos rápido, tanto 5.000 como 10.000. Y yo creo que esa fue la situación, ¿no? Aquí quiero yo hacer un comentario. Y Pablo se va a acordar muy bien. Probablemente Dioniso no corría muy rápido la pista, pero era muy competitivo cuando corría pista. Y se van a acordar, porque allá en noviembre de 1990, hubo un selectivo en el Comité Olímpico Mexicano donde estuvieron todos. Corrió Germán, corrió Pablo y corrió Dioniso. Yo no estuve. Yo no estuve. Yo no dije eso. Dijo Pablo Germán. Estaban todos menos pitayo. Dijo todos. Menos pitayo. Dijo todos. Y Pablo se va a acordar porque él fue en segundo lugar. Dioniso ganó ese selectivo para ir a los Juegos Centroamericanos. Aquí en México, donde Germán también corrió, pero 3.000. Finalmente Dioniso tenía la capacidad para que cuando le tocaba competir en la pista, nos podía ganar a todos. A lo mejor la marca no se dio en el levantamiento. Y más en la altura. Porque él era un tremendo corredor, Luis, de altura. O sea, la altura nos podía ganar a todos. Pero en una carrera de pista a nivel del mar, yo, fíjate, Dioniso era de esos corredores que no respondía igual en una carrera de pista a nivel del mar que en la altura. Y me acuerdo de una anécdota ahí, bueno, de una competencia allá en Córdoba, en Veracruz, fue en medio maratón. Y ahí viene una anécdota, Luis, porque fíjate, íbamos a Alejandro Cruz. Daban un churu, ¿eh? Daban un coche. Entonces nos íbamos a dar hasta con la cubeta por ese coche. Obviamente no caía en una etapa de preparación para Juegos Olímpicos o para otro evento. Entonces íbamos por todo. Él venía del maratón, yo venía de 10.000 metros. Entonces ahí se encontraban las dos distancias en el medio maratón. Siempre he dicho que el medio maratón es la distancia ideal, donde se puede jugar de 10 kilómetros para arriba o de maratón para abajo, ¿no? Entonces se nos atraviesa el tren en el kilómetro 15, 16 más o menos. Entonces Dionisio y yo ya íbamos allá, ya fugados. Alejandro Cruz venía atrásito y luego pues todo el pelotón de los que íbamos por el coche, ¿no? Entonces ya no sabíamos qué hacer. Nos quedamos viendo Dionisio y yo y había un puente o le queríamos ganar al tren. Entonces le digo, mejor espérate, que se pare. Ya nos paramos. Ya llegó Alejandro y otra vez arrancamos pasando el tren. Nos vamos, esos últimos 5 kilómetros, este, eran un poquito de bajadita, pero los corrimos abajo de 14 minutos, como el 13.35 más o menos, 13.40, esos últimos 5 kilómetros. O sea, de tal manera que corrimos, creo, abajito de la 1 a 2, el medio maratón, aún con la parada del tren, que seguramente fue como un minuto de la parada del tren. Entonces pudimos haber corrido por abajito de la 1 a 1, 1 a 1, 1 a 1 hora, en ese medio maratón de Córdoba. Es algo impresionante. Y al final, la carrera se decidió en los últimos 100 metros, ¿no? Y como decía Rodolfo, o sea, yo era muy rápido en un cierre. En los cierres. En los cierres, esa era mi característica. Yo siempre jugaba con eso y con los cambios de ritmo al final. O sea, siempre yo pensaba que ya como si cuando llegaba al último kilómetro yo jugaba que ya eran los últimos 100 metros. Metía un jalón y otro y uno tras otro. Y de esa manera ganamos muchas carreras, ¿no, Martín, en Estados Unidos? Así es. Todos, Martín. Muy bien, gracias a Fabi Bata, que les manda saludos a todos. A Aureliano Mesa Martínez también está en sintonía. Ecatl dice, la verdad es que ese lustro del 90-95 en Nueva York, ya lo comentamos ampliamente, y se fue completamente tricolor. Ya se ha comentado eso. Si no era el Halcón García, Espinosa, Andrés Espinosa, Germán Silva, pero también los segundos lugares también eran para mexicanos. Una fuerte competencia que había, de hecho, aquí en México, en los selectivos, que también ya se mencionó. Milton Lerma, Fito Cortés, saludos. Y nos preguntaba por aquí a Aureliano Mesa, Germán, si nos puedes comentar algo de esa experiencia que tuviste, en qué competencia fue donde sufriste un desvanecimiento, un desmayo, y que traías un ritmazo de carrera como para la marca mundial. Que lo diga Rodolfo, él se acuerda mejor que yo. A ver, venga, venga, venga. No, sí, sí, bueno, era su primer, era en Rotterdam, su primer maratón. Rotterdam 92. Y bueno, la cosa fue que el ritmo fue para récord, ¿no? Y yo creo que Germán ahí, pues, llegó a lo mejor un poquito con sus reservas, no al 100, porque esa velocidad le consumió sus reservas, ¿no? Y hubo ya un momento ahí como por el kilómetro 40, por ahí, que se mareó y, pues, ya nada más vi que se sentó en la banqueta y, pues, fui a auxiliarlo, ¿no? Pero, pero... Imagínate, íbamos para 2-6 en mi primer maratón. Al kilómetro 35, por ahí, y, pues, ya íbamos ahí fugados del alcohol y de Chisno Rico. Al final, una tronada enorme, pero, pues, también, ese año mi objetivo era los Juegos Olímpicos de Barcelona. Y luego dice, pues, llégale hasta el 35, a ver hasta dónde llegas, ¿no? Porque siempre nos ponía esa prueba, nos ponía un maratón antes de, como parte de la preparación, ¿no? Y eso era algo psicológico enorme, buenísimo. Este, entonces, este, yo dije, pues, íbamos a súper buen ritmo y, pues, ahí se me acabó reservas de glucógeno. Aparte, no hice esa preparación de las 12 semanas, Rodolfo. Hice como 10, 8, 10 semanas y, pues, los números no mienten, ¿no? O sea, dos semanas de diferencia se puede hacer... Un cambio, erradicar el resultado, claro. Claro, entonces, como dice Rodolfo, me senté en el 40, pero no porque no quisiera seguir corriendo, porque si yo seguía corriendo, iba a acabar en uno de esos canales en Rotterdam de agua, porque ya no había coordinación entre lo que yo quería hacer físicamente y lo que mentalmente podía hacer, ¿no? Eso ya se, ya estaba, este, hasta mareado y todo. Yo recuerdo que, que, pues, afortunadamente yo traía ahí una Coca-Cola y con la Coca-Cola más o menos, este, reviviste, ¿no? Para, para... Y luego, y luego acabé en la ambulancia, después me pasé a comer todos los, los, esos, este, esos, este, esos, como, como hot cakes chiquititos que hacen, este, pasé y me los, me los, me los comía en el puestito, nomás me decían, ya, total, no me dijeron nada, me los comí, pero, esa anécdota. Sin embargo, eso me ayudó muchísimo, Rodolfo, para de ahí me dijiste, vente, fue domingo, el siguiente viernes, ya estábamos en el batista del Comité Olímpico haciendo repeticiones. Dice, Rodolfo, está loco, ¿cómo, cómo vamos a ir a hacer repeticiones? No, vente, porque ahorita empieza la preparación para que des marca para los Jodos Olímpicos de, 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 de Barcelona. Entonces, yo tenía que hacer 27, abajo de 27, 49 para bajarle el puesto a, este, a, ¿cómo se llama? A Faustido. A Faustido Reynoso. A Faustido. Corrí 27, 47 y por dos segundos agarré mi lugar en, 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 este, en Montreal, este, para poder, para los Jodos Olímpicos para Barcelona. Y por eso es que quedé en sexto lugar en la final, ¿no? Entonces, pues es toda una, una estrategia, no es cosa del otro, del otro mundo. Ya mi segundo maratón que fue Londres, 93, ahí sí ya me llevé mis bolsitos de miel y todo ya muy preparado. Claro. Y fue cuando Dionisio se nos peló en el kilómetro 37, cuando estábamos ahí, yo estaba medio ocupado con mis bolsas de miel y Dionisio se da cuenta que yo estoy distraído y pum, se va, se pega debajo del puente. Y ya Meconen y yo lo vamos siguiendo, pero al final se nos fue y ya, y yo dije, pues, le gano a Meconen en los últimos 100 metros, ¿cuál? En el maratón ya al final, ¿no? O sea, hice 2, 8, 2, 9, 0, 3, más o menos, o sea, en mi primer, o sea, que el primer maratón terminado. Entonces, ahí fue donde yo agarré una motivación increíble. De hecho, eh, eh, ganó el Halcón García en Rotterdam y después, este, Isidro Rico II y después en la noche le pregunto, Isidro Rico, oye, yo no sirvo para maratón, Isidro. No acabé en el maratón, estaba desilusionado, estaba desmotivado y me dice, no, es que así es el maratón, o sea, en tu primer maratón no vas a, no lo vas a ganar, ¿no? Entonces, esa es, esa es la anécdota, ¿no? Ahora, hay obviamente carreras que los han marcado que no son dentro del programa olímpico, ¿no? Carreras de los majors o cualquier otra carrera en territorio nacional, pero, ¿qué ha sido para ustedes representar a México? Porque, mire, corredores hay muchos, pero poderse decir olímpico son muy pocos. Poderse decir panamericano, poderse decir centroamericano y no nada más eso, ser medallista, haberle traído ese triunfo al país, que en particular, y yo siempre he dicho, el triunfo en primer lugar es del corredor, del atleta. Ya después viene la parte de los colores a los cuales representa, pero, ¿qué ha sido para ustedes representar a México en las diferentes competencias? ¿Cuál es la más bonita o la mejor que recuerdan representando a la nación? Bueno, a mí lo particular, ¿sí me oyen? Sí, sí, sí. A mí lo particular fueron los panamericanos, porque ese 10.000, la verdad que lo sufrí. La verdad es, en panamericano, me acuerdo que Rodolfo me traía, pero sí, me decía a desayunar, entrenábamos temprano y a desayunar, porque el calor estaba cañón, y así me traía. Pero aparte, aparte de eso, Martín, coméntales que ganaste esos panamericanos estando enfermo. Sí, también. Tenía la brusela que yo traía, la secuela, pero ya no me quisieron medicar esa vez, me dijeron, no, mejor vete así, porque si te doy medicamento, pues te voy a molar más. Y de hecho, así me fui, y te digo, yo creo que ese panamericano lo corría arriba de 40 grados, pues ahí está, y no miento, ¿eh? Cuando salimos, estaban las mesas, que antes no estaban permitidas las mesas, esa vez fue por el clima, que sí rebasaba los 40. De hecho, acabando, de hecho, yo ya le llevaba como 200 metros al cubano, que fue el que quedó segundo, y al final me recortó, casi llegó a 20, 30 metros, porque ya me sentía mal del calor y de la enfermedad. Ah, y aparte estabas en su tierra, ¿no? Fueron los panamericanos de La Habana, ¿no? La Habana. Exactamente, La Habana. Y aparte, me estaba entrevistando Garay, el de TV Azteca en aquel entonces, le tuve que cortar la entrevista, porque la verdad ya no aguantaba, me sentía mal, pésimo, me dio la zona deshidratada, y todavía en ese evento fui el último en salir del estadio por el doping, hasta el último, ya no había nadie, se hizo de noche, cuando corrí como a las 4 o 5 de la tarde. Uf. El último que salí del estadio. Es más, Rodolfo, aquí te vas, esa noche íbamos a ir al Copacabana, pero yo ya no fui. ¡Uy, te la deben! Porque ya, la verdad, me sentía tan mal, le digo a mi compa, el monje, váyanse ustedes, porque yo me siento muy mal, ahí no, es más, ni cené, así te lo digo, ni cené, ni cené. Muy bien, nuestro medallista se privó de haber ido al legendario Copacabana. Me sentía demasiado mal, pero esa fue una historia buena, porque la verdad, el 2000 estuvo, y eso es satisfactorio, ¿no? Traerte la medalla como sea, pero traerte la medalla, yo sé que todo el mundo siempre queremos ganar, pero a veces las condiciones no se pueden, ¿no? No llegamos a nuestro punto culminante para esas competencias. ¿Quién más recuerda algo así satisfactorio representando a México en una competencia? Pues mira, Alejandro, representar a México es algo increíble, es lo único, para mí es lo más bonito que puedes tener, ¿no? De hecho, fue la razón por la cual yo decidí dedicarme a correr, y fue debido a que una vez yo estaba con mi padre en Zacatán de las Manzanas, empacando manzanas y todo eso, y fue cuando vi los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84. Entonces, ahí fue cuando vi que Raúl González y Ernesto Tanto ganaban medalla, y se veía el himno en la bandera de México y el himno nacional, y ahí fue donde dije yo, eso es lo que quiero hacer, a eso me quiero dedicar. No sé lo que me vaya a costar, lo que tenga que hacer, pero a eso me quiero dedicar, ¿no? Entonces, fue cuando me puse a entrenar y todo, y después lo vi reflejado en algunos eventos mundiales, que no gané medalla, pero los centroamericanos, digamos, ese momento de ver la bandera y todo eso es único, no tiene palabra, ¿no? Entonces, mucha gente a veces dice, no, es que los mexicanos corrían por la lana o por los maratones. No, no, o sea, no, 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 realmente no hay nada más bonito que representar a este país. No, pero acuérdate, Germán, que nosotros empezamos cuando no había dinero en esto, no había dinero, se corrió. Exacto. No, y aparte Rodolfo Gómez sabe lo que es estar en los Juegos Olímpicos. Digo, pues, si tú cuentas aquí, los únicos dos maratonistas mexicanos que han quedado entre los seis primeros lugares es Rodolfo Gómez y un servidor. Sí, es que nadie ha hecho más allá de ese sexto lugar en Moscú y tú en Atlanta. Sí, Moscú 80 y en Atlanta. Pero sí, la verdad es que, yo insisto en el punto, ¿no? A veces se dice muy sencillo, ah, es que la delegación mexicana obtuvo tal resultado, a lo mejor no hay medallas, pero ya estar dentro de los seis mejores, dentro de los ocho mejores en unos Juegos Olímpicos, la verdad es que dice mucho. A veces no le damos el valor que mereciera. Pablo, ¿cuál es tu mejor recuerdo del verde, blanco y rojo y el águila devorando a la serpiente cuando tú corrías? Bueno, a ver, te cuento. Cuando yo me enteré que era yo mexicano cuando empecé a viajar, porque aquí, pues, todo el mundo se me es mexicano, entonces nadie me dice mexicano, pero cuando yo salía y me decían mexicano, el mexicano, el mexicano, entonces que tenía un título y que el título fuera del país es el mexicano y uno representa a su país, sea en las buenas o en las malas. O sea, si uno se roba una ropa en una tienda, pues es un mexicano ladrón. Si uno tiene un éxito deportivo, también es un mexicano, es un mexicano, pero finalmente es eso. Bueno, igual muchas carreras, muchos eventos importantes. En Chicago, por ejemplo, gané una carrera de 10 kilómetros y no es que la carrera tuviera mayor relevancia tanto en marca como en... Pero el tema era que él iba a hacer la premiación Michael Jordan y aquí donde yo vivo es muy, muy... El básquetbol tiene un gran arraigo y entonces todo el mundo idolatraba a Michael Jordan. Entonces yo decía, voy a ganar y Michael Jordan me va a dar mi trofeo, ¿no? Pero no, resulta que no llegó el tipo y entonces todo mi esfuerzo fue para ganar y gané, pero no llegó el tipo. No, entonces ahora te la debe. Perdona, Martín le debe venir al Copacabana, a ti te debe en una cita con Michael Jordan. No, pero bueno, ya en Venezuela, en una centroamericana, igual escuché el himno nacional en el podio, en la parte más alta del podio. Sí, es inevitable recordar esos sacrificios que uno hace y todo eso, porque como bien dice Germán, ahí obviamente no hay dinero, a mí ni siquiera me habían dado uniforme, a mí me prestó su camiseta para competir Rafael Cepeda, que había competido un día antes. Yo ni siquiera tuve camiseta de cimiento, él compitió el día anterior en la noche, le dije, puse una camiseta, la lavé, la puse a secar y al día siguiente competí con esa misma camiseta y entonces tendría que pedirle a Rafita que me comparta la mitad de la camiseta para tener un recuerdo, porque él había ganado los 10 mil metros y al día siguiente yo gané los 5 mil, pero con la misma camisa, ¿no? Era una playera ganadora. Pero son las anécdotas que pasan y que inclusive a mí me parece que vale la pena compartir cosas alternas a lo que es el deporte, ¿no? O sea, sí creo que es importante escuchar a Rodolfo con su sapiencia, con los detalles técnicos que nos puede hablar de los atletas a los que ha entrenado, de la mentalidad desde cada atleta, de cómo se cuidaba cada atleta, de cómo eran disciplinados y todo eso. Pero la verdad es que la parte anecdótica que se añade a los viajes, a cuando uno la pasa bien o cuando uno no la pasa tan bien, pues todo eso es agradable y para mí, pues ha sido muy grato este ratito. Sin duda, ya estamos llegando al final. Profesor Rodolfo, brevemente, ¿su mejor recuerdo vistiendo los colores de México en una competencia internacional? Pues podría ser el Maratón de Atenas. Ese maratón, digamos, fue, de ahí se originó lo que después sería la Copa Mundial de Maratón. Fue organizado, era The Golden Citizen Marathon organizado por la IAF. Y fue un maratón en donde invitaron a los 80 mejores maratonistas del mundo. Y bueno, yo creo que lo que a mí me emocionó y siempre me dio enorme satisfacción es que lo gané y casualmente, segundo lugar, fue un ruso, tercer lugar, escuchar el americano Greg Mayer y pues estar en el pódium con la bandera de México arriba de las dos banderas de las superpotencias y escuchar el himno nacional. Yo creo que eso fue maravilloso, ¿no? Y ojalá y que por ahí tenía yo la fotografía que la se extravió, se perdió esa foto donde estoy teniendo a los pies a las dos superpotencias, ¿no? Entonces, todavía en esa época los mejores maratonistas, los mejores, podríamos decir, diez maratonistas del mundo éramos blancos. Ahí todavía los africanos corrían y todo, a pesar de que ya había habido en Juegos Olímpicos ganadores y la historia de Abebe Viquila y todo, pero en mi época los diez mejores éramos blancos. Pero, te digo, esos atletas que habían sido buenísimos también, tenerlos a los pies, eso era como que algo importante, ¿no? Muy bien. Sin duda. Luis Pineda, Juan José Martínez, un apunte, comentario final, por favor. No, solamente que en ese maratón de oro, se le llamó maratón de oro a Atenas 82, iba a Kunimitsu, un japonés muy aguerrido que también le dio pelea a Rodolfo y al final de cuentas quedó, los rusos, Kotov y Dumanasarova le habían ganado a Rodolfo en el 80 y en esa carrera de Atenas, Rodolfo se vengó ahí ganándole ellos, ganándole a Greg Mayer y a varios atletas más. Fue una gran carrera, yo tengo un pedazo de esa carrera, no tengo el video completo, trataremos de subirlo para que también las generaciones nuevas vean las grandes hazañas de Rodolfo Gómez y de todos los mexicanos. Sí, 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 hay que compartir ese material, por cierto, ahorita voy contigo Luis, por ejemplo, Néstor Isaac, así lo dice tal cual, chingao, tanto talento junto, reunido, honro su trabajo y todo lo que ustedes representan y quiere saber de cada uno de ustedes dónde puede tener libros, los que hayan publicado libros o videos en particular, estamos abiertos y disponibles, ahorita que nos despidamos pueden mencionar sus redes y en el caso de los que tienen publicaciones, pues decirnos dónde se pueden conseguir. Luis Pineda. Y nada más comentar, compartir que estamos en una etapa donde nos vamos a reinventar cada quien en lo personal, son días difíciles esta pandemia del COVID-19, tendrá que terminar en su momento y bueno, cada uno de nosotros buscará mejores horizontes y yo quiero dejar un mensaje porque tendrán tiempos mejores. Para los jóvenes y hace rato lo comentaban, el hecho de buscar la motivación para participar y ser mejor atleta o corredor, hoy estaba revisando la memoria del Santiago Nakazagua, un evento intercontinental juvenil de 1979 y ahí aparece en la categoría juvenil en el 10.000 Martín Pitallo, 19 años y atrasito Arturo Barrios, atletas juveniles que ya estaban en la pista en eventos internacionales, fogeándose como verdaderos atletas que iban a ser a nivel mundial. A lo que voy es que los jóvenes de hoy tienen que buscar la pista, competencias, pista, competencias, preparación, pista, y ojalá en la reinvención después del COVID, ok, las carreras de ruta son bienvenidas, pero el futuro está en la pista para los jóvenes. Así es, así es Luis, lo dices. Lo dices es que se hagan carreras de pista, Luis, en la reinvención tienen que venir. Menos carreras de calle y más pista. Ojalá en la reinvención así sea. Primero Dios. Sin duda, sin duda alguna. Martín Pitallo te manda saludos a toda la comunidad del IPN Zacatenco, Manuel Rodríguez reportó que allá te conoció y que pues es un placer haberte conocido en el IPN. Muchas gracias, igual saludos a toda la unidad politécnica. Bueno, claro que sí, sin duda. Oiga, pues ya llegamos al final. Yo sé que podemos seguir platicando mucho más. Hay temas que se quedan siempre, pero en particular quiero agradecer a nombre de Moción Deportiva todo el esfuerzo, el tiempo que le han destinado a este foro. La verdad es que son tiempos diferentes, ya lo decía Luis Pineda, hay que adaptarnos, hay que generar reflexión, conciencia, pero al mismo tiempo hay que divertirnos, hay que tener este tipo de alternativas, de foros, conocer experiencias, aprender de los que saben, aprender de los maestros y tratar de ser mejores en lo que hacemos cada día. No me resta más que agradecerles a cada uno de ustedes, a todos ustedes. Germán, muchísimas gracias por tu tiempo, por habernos acompañado, me da mucho gusto saludarte a la distancia. a todos, a todos, gracias Luis, gracias Martín, y bueno, pues este, a seguirle, que es lo que hacemos, amamos correr y a seguir corriendo. Sin duda, muchas gracias, profe Rodolfo Gómez, gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches también. Que estén muy bien, Pablo Cerón, te saludo y te despido con mucho gusto. Gracias, bueno, yo soy masajista y cualquier cosa estoy a la orden, ahí estamos en el pendiente, ahora que el coronavirus va a dejar estresados a todo el mundo y se supone que yo tendría mucho tiempo que quieren tener. Sí, y con la especialidad deportiva, supongo, es para los que hacen ejercicio, corredores y atletas. Sí, he egresado de la Universidad del Deporte de La Habana. Me parece fenomenal, Pablo Cerón, muchísimas gracias. Bueno, pues de este lado, Martín Pitallo, nos despedimos, gracias. Muchas gracias a todos, un abrazo, un fuerte abrazo y a todos los jóvenes, hay que comprometerse más, hay que trascender en esto, siempre se tiene que trascender, si no, no se va a hacer nada. Muy bien, gracias, gracias Pitallo. Luis Pineda, buenas noches, gracias, como siempre. Gracias a ustedes, seguramente nos vamos a ver más seguido y ojalá esta reinvención sea para bien de todos. Así es, muchas gracias y un placer saludarte, Juan José Martínez, hasta Durango, muchas gracias por todos tus conocimientos y tu experiencia y el material. Gracias, gracias y este, de veras fue algo interesante el día de hoy, mucho aprendizaje y bueno, qué mejor que oírlo directamente a las leyendas y estamos atentos aquí para lo que venga. Adelante. Muy bien, ya nos dijeron lo de sus libros, sí están, hay edición todavía, el profe Rodolfo tiene una publicación, ¿no? Uy, ya no lo escuchamos. Hay un libro que sacó, se llama El Maratonista. Rodolfo. Y tú también, Germán, tienes apuntes, ¿no? Hiciste algo. Sí, hay un libro que se llama La guía del corredor, ya está agotado, ya no vamos a hacer más edición. Uy, qué lástima. Pero esperemos que pronto hagamos algo. Vale, muy bien, muchas gracias. Y la vida continúa. Mi mero Dios. Saludos a todos. Luego. Ya no escuchamos al profesor, por alguna razón no lo escuchamos. Bien, así nos despedimos, muchas gracias a todos. Recuerden, tenemos todavía un foro pendiente, tenemos invitados sorpresa, así es que estén al pendiente de nuestra próxima transmisión en Facebook Live de Emoción Deportiva, también tendremos la incorporación del segmento, en el segmento femenil, también las mujeres, tienes mucho que decir en el tema de las carreras de fondo y por supuesto tendremos un foro de carreras de montaña con Pedro Fletes e invitados expertos en el tema. Agradecemos a Plaza Maratones, a Sport City, a Powerade, a Ciel y a Grupo Martí, a todos por la realización de este gran, gran evento y recuerden nuestras carreras virtuales, las Virtual Race. Nos vemos en la próxima, saludos, tenemos próximamente el medio maratón del Día del Padre de manera virtual y Barbie Run de manera virtual. Salud, Pitayo, nos vemos a todos, buenas noches, gracias, pásenlo muy bien. Rubén Espinosa, gracias por todo el apoyo técnico, gracias Rubén. Nos vemos, buenas noches, pasamos.